Buenas tardes, os doy la bienvenida una semana más a Charla con Ingrid, por supuesto dentro del proyecto de las charlas educativas. Es un auténtico placer contar aquí hoy otra vez con Laura Puesta Cano. Laura, gracias por venir. Un placer, un placer como siempre que me vuelvas a recibir en tu casa, Ingrid, y sobre todo viendo a un montón de compañeros, de amigos ya, muchos de ellos, y a gente nueva que espero también conocer durante la tarde de hoy, así que el placer por supuesto siempre es mío. Pues mira, Laura, yo tenía preparada una pequeña introducción, pero es que tengo tu último libro delante y me gusta mucho lo que han puesto sobre ti. ¿Lo puedo leer de ahí? Sí, pero acorta, acorta, que tenemos muchos temas que lo interesante es... Bueno, va, venga, pero acorta un poco, pero es que me gusta mucho lo que pone. Os voy a decir, Laura Puesta Cano, ¿no? El paréntesis, eso ya no lo voy a leer, ¿vale? No por nada, ¿eh? No pasa nada, acabo de cumplir 48 añazos, no tengo problema en decirlo. Pero es que no quería leerlo porque me hace sentir mal a mí, Laura. Vale, me hacía sentir mal a mí, ya está bien. 48 años, mira, Laura. Menos mal, yo te traigo un audio a propósito, ¿no? Porque no me da la gana. Bueno, Laura Puesta Cano, Madrid, mi ciudad fetiche también, por otro lado. 1976, bueno, venga, va. Es profesora adjunta en la Universidad Camilo José Cela, de Madrid, donde imparte asignaturas de comunicación digital y medios sociales en diferentes grados y másteres y está especializada en analizar el comportamiento de niños y adolescentes en el entorno digital. Divulgadora sobre el web, sobre la tecnología, en su blog, y ahí es donde quería nombrar el blog también, www.educaciondigitalparafamilias.com y en redes sociales, con la arroba Laura Cuesta Cano. También escribe artículos y columnas para diferentes medios, programas de televisión, radio, etcétera. Eso no lo pone así, ¿eh? Lo digo yo para acortar. Ha sido miembro del Comité de Personas Expertas para el Desarrollo de un Entorno Digital Seguro para la Juventud y la Infancia, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia y durante los últimos años se ha especializado en la formación de familias, docentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que veas qué acorto. Perfecto, fenomenal. Pero es verdad que es autora de dos libros. El primero, que es Crecer con Pantallas, que ya nos gustó muchísimo en su momento. Y el segundo, que acaba de salir a la venta el 26 de septiembre, que es Conectados. Sí. Y pone también en la portada un contrato familiar para que el uso del móvil nos funcione a todos. Sí. Vamos a empezar por ahí, Laura. Vale. Por esos dos libros. Cuéntanos un poco, porque son los dos libros que hasta cierto punto tienen unas temáticas similares. Sí. Me gustaría saber, Laura, si están dirigidos a un mismo público y qué te llevó a escribir cada uno de ellos. Pues, mira, Crecer con Pantallas fue un poco como, bueno, me gusta mucho escribir indiscutiblemente. Aparte de hablar, me gusta escribir y escribo en muchos medios. Y entonces la idea fue un poco recopilar todas las reflexiones que hago, los artículos que escribo y columnas en diferentes canales. Y entonces es un libro más general sobre tecnología, sobre pantallas, sobre niños, niñas y adolescentes. Y el público es más amplio, ¿no? Entonces puede ser un libro tanto para lo que son los progenitores, padres, madres y autotores, como también para todos nosotros, docentes de cualquier etapa. Para abuelos, por supuesto que sí, porque a veces he ido a una charla y me ha maravillado encontrarme a muchísimos abuelos que vienen porque están dispuestos a saber cómo hacerlo, ¿no? Ahora con sus nietos y la tecnología y en general yo creo que a cualquier persona que nos dedicamos al cuidado y a la educación de los menores. Entonces, en Crecer con Pantallas, pues hablo un poco de lo que es la tecnología, desmitifico algunas cosas, ¿no? Estas primeras cuando a veces pensamos siempre que nuestros hijos van a saber más de tecnología que nosotros, nos da miedo, ¿no? Enfrentarnos a darles esos primeros dispositivos. Hablo, por supuesto, de riesgos, qué riesgos podemos encontrarnos en relación al mal uso de la tecnología. Lo centro también por edades en cuanto a la primera infancia, la preadolescencia, la adolescencia, qué nos podemos encontrar, qué tipo de tecnología empiezan a usar a cada edad. Y luego me voy centrando ya en temas más específicos, ¿no? Como pueden ser cosas que nos preocupan en estos momentos, el año pasado ya nos preocupaban pero nos siguen preocupando, por supuesto, como puede ser todo el tema de la hipersesualización, la pornografía, el juego de azar, el tema de los contenidos inapropiados, las redes sociales. Y, por supuesto, para mí el gran valor que tiene Crecer con Pantallas es la aportación de todos los expertos que han participado en él. Porque tuve la suerte de que pude invitar, ¿no? Y, bueno, y aceptaron, por supuesto, pues un montón de expertos en muchas materias, porque hay psicólogos clínicos, abogados expertos en el mundo digital, abogados expertos en familia, tenemos también comunicadores, docentes, entonces cada uno de ellos pues muestra, ¿no? Y habla dentro de su expertise en algunas de esas partes que lo que hacen es un poco enriquecer un poco más el contenido y el diálogo y yo creo que cada familia puede ir sabiendo más contenidos aparte de lo que yo pueda haber aportado desde mis reflexiones personales. Sí, perfecto. Yo es que tengo que decirte que, no sé, que me han gustado muchísimo los dos, que te iba a decir algo más y se me ha ido. Te estaba escuchando y se me ha ido, la verdad. Vamos a centrarnos en ese segundo, Laura, en conectados. Bueno, tengo que decir que lo he dicho antes, no lo he dicho, a ver, varias cosas. Eso, que dejéis los comentarios que queráis y las preguntas con el hashtag de charla con Ingrid, que si estáis comentando que veo que hay varias personas en YouTube, podéis estar hablando entre vosotros, entre vosotras, pero luego recordad que simplemente ahí no veremos las preguntas y que luego lo borraré para meterlo en, bueno, pues ya en formato podcast. Pero, ¿qué más quería decir? Ah, sí, Laura, ya volveremos sobre ello, ¿no? Porque has visto y además has participado que hoy hemos metido un debate dominguero, que podéis ver en el perfil, donde preguntaba, y además se la enseñé a Laura antes de meter la pregunta, a ver, ¿no? Porque, bueno, tenía unas dudas. ¿Crees que la persona adulta o personas al cargo de un adolescente o de un adolescente de 16 años debería revisar su actividad en redes sociales cada cierto tiempo? No te voy a decir ahora que me des tu opinión, estoy segura que has estado mirando el debate, además de contestar, porque es que las dos siguientes preguntas van... Hablamos sobre ello, sí. Sí, van sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, si quieres ya ahí, yo creo que ya va a salir un poco tu... Sí, 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 perfecto. Vamos a centrarnos en tu segundo libro, en este caso, Conectados, porque yo te vi un tuit, hace poco te vi un tuit tuyo, en el que comentabas, pues, que en este libro ofreces una guía para pactar un contrato familiar para el buen uso del móvil. Sí. Y esto salía además en el debate hoy, ¿no? Salía, había gente que iba por aquí y lo llevaba por ahí. Porque la pregunta que yo me hago es, ¿qué antecedentes tienen que darse para que ese contrato funcione? Pues, o sea, te cuento un poco Conectados, que sí que la verdad es que cuando me lo plantean hacer es en octubre, noviembre más o menos del 23. Yo dije, madre mía, Laura, la que te vas a meter, eres muy valiente, con toda la vorágine, imagínate que teníamos en ese momento de todos los movimientos de familias, pues, que ya se estaban dando, ¿no?, en las familias que empiezan en Cataluña y que luego se empiezan a extender por todas las comunidades autónomas, de adolescencia libre de móviles, luego, pues, surge el, pues, la creación, ¿no?, del Comité de Expertos por parte del Gobierno, que empezamos a trabajar en enero, entonces, en este tiempo tan convulso, ¿no?, a nivel social, político, familiar, docente, en el que justo, ¿no?, el tema del móvil es como que está en el punto de mira, justamente el escribir un libro sobre móviles, era decir, madre mía, madre mía, me voy a meter justo en medio de toda la diana a ver cómo salgo de esta. Entonces, bueno, para los que ya me conocéis más y tú me conoces bien, desde luego, mi intención nunca es, ni en los libros, ni en lo que escribo, ni en lo que pongo en Twitter, jamás es juzgar, por supuesto que no, a ninguna familia, ni tener que decir a un padre o una madre lo que debe hacer, creo que, al revés, creo que nadie mejor que los padres, ¿no?, y las madres que están viviendo su día a día y sus circunstancias son quienes mejores pueden tomar las decisiones por lo que están viviendo, por lo que conocen ellos a sus hijos, que cada uno es diferente, como siempre hemos dicho, y luego, por supuesto, por el amor incondicional que cada uno tenemos a nuestros hijos. Entonces, lo que uno intenta siempre, cuando trata de divulgar contenido, cuando trata de facilitar información, cuando trata de dar unas pautas y unas orientaciones, nunca es desde la condescendencia, ¿no?, de intentar saber más, ni de, por supuesto, decir, esto está bien o esto está mal, sino, pues, dejo esta información, dejo estos estudios, dejo estas ideas y a quien le pueda valer, pues, bueno, pues con eso me conformo, ¿no?, y con eso, pues, estoy agradecida. Entonces, conectados, la idea de hacer conectados era hacer una guía muy fácil, muy sencilla, un libro muy accesible, en este caso es diferente, por ejemplo, a Crecer con Pantallas, en el que meto mucho más estudios, más investigaciones, más datos. Aquí he intentado facilitarlo mucho más... Sí, te me has ido, Laura. ...ningún conocimiento tecnológico que no esté metido todavía en plena digitalización y alfabetización digital de sus hijos. Sobre todo, pues, para padres, madres que se encuentran en estos momentos, que tienen que plantearse ese primer dispositivo digital, como puede ser el primer móvil, y no saben, no saben cómo hacerlo, no saben si es el momento adecuado, si no, qué tipo de dispositivo elegir, si están preparados ellos, si están preparados sus hijos. Entonces, es un poco lo que abordo. Entonces, por eso hablo de diferentes tipos de dispositivos que hay, porque a veces pensamos en el móvil, Ingrid, y ya pensamos en smartphone. Ya siempre tenemos en la cabeza un smartphone con conexión a internet, con cuenta abierta en los perfiles de redes sociales, de todas las redes sociales abiertas a todos los peligros, y ni mucho menos. Yo, como siempre digo, y además lo puse hace muy poquito en Twitter, la vida no va de blancos y negros. Hay muchísimas tonalidades de grises y por eso tenemos siempre que hablar con matices. Y yo creo que en los matices es donde siempre podemos ir regulando y donde siempre podemos ir negociando y donde yo creo que es la mejor forma de ir educando cada uno en nuestra posición y en las circunstancias de nuestra familia. Por tanto, lo que yo voy explicando en el libro es los tipos de dispositivos que hay, los tipos de tarifa que se pueden poner en cada uno de ellos. Si estás en esta situación, a lo mejor te sería más fácil o recomendable esto. Si tu hijo está en esta edad, pues yo te recomendaría a lo mejor que esperaras a esta edad. Es decir, voy dando recomendaciones, pero ni muchísimo menos digo a ninguna familia pues hasta esta edad no puedes dar un teléfono o hasta esta otra que no puedes hacer. O sea, intento irme de los extremos, que a veces es lo que vemos mucho en los medios. Y luego, por supuesto, después de haber descrito un poco todo, lo que son los terminales, los tipos de tarifas, los riesgos, por supuesto, que también lleva el dar un dispositivo, la implicación que tenemos que tener las familias, pues lo que propongo es un contrato tipo, porque a muchas familias, sobre todo cuando damos el dispositivo a edades más tempranas, ayuda a fijar unas normas y unos límites, incluso por escrito, ¿no? No algo simplemente hablado, sino algo por escrito, que se pueda consensuar, que se pueda negociar con nuestros hijos y que se haga de mutuo acuerdo. Entonces, pues he tratado de ver todas las que había más o menos por ahí dispersas y he tratado de recoger las que mejor me parecían en diez cláusulas que explico a las familias y una vez que puedan estar de acuerdo padres e hijos, se firmen y se llegue a ese acuerdo familiar para que ellos entiendan que, por supuesto, un móvil no es un juguete, no es un premio, no es un castigo, sino es una nueva herramienta, como muchas otras, que les vamos a facilitar durante toda su etapa de infancia, adolescencia y juventud, por supuesto. Vale, sis o bro, porque Laura también incluye un glosario, ¿verdad, Laura? Sí, 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 incluyo dos glosarios. Yo creo que lo de bro, también yo creo que se dice sis cuando es como de sister, pero no estoy muy segura, no lo domino, Laura, lo tengo que mirar. Laura, estabas comentando, yo tengo que decir, el libro de Laura, de verdad, es que parece que, no, Laura no me paga, pero el libro de Laura, de verdad, me parece muy accesible en todos los sentidos, o sea, desde un punto de vista de entenderlo, digamos, un punto de vista cognitivo, pero también accesible, digamos, físicamente, porque es un libro con una letra grande, que viene en secciones, a mí me ha resultado un libro muy amable en ese sentido, es súper didáctico, muy práctico, no sé, y yo creo que es, te lo digo en serio, Laura, me ha parecido como si tienes un hijo, una hija, que está en ese momento de, vamos a empezar con lo de los móviles, me parece un libro fundamental. Y, por ejemplo, otra de las cosas, uy, perdona, ya empiezo yo a hablar mucho y a cortarte, Ingrid. Sí, otra de las cosas que hago, que como has visto que meto en recuadros, porque yo me di cuenta que las veces que hago aulas de padres o charlas con padres, les ayuda mucho y me preguntan, entonces por eso lo he querido meter en este libro, es estos trocitos de por si os ayuda, y entonces ahí voy metiendo, pues las formas en las que nosotros lo hemos hecho en casa, ¿no? El ejemplo, porque a veces la teoría es muy fácil, ¿no? O sea, el poner teoría, pues es muy fácil, pero claro, las familias luego dicen, bueno, y cuando llegamos a casa, ¿qué? O sea, cuando yo tengo un hijo que me dice, pues no, pues claro, porque todos lo tienen, porque claro, porque, o sea, entonces el solamente plasmar la teoría y allá cada uno, pues que se apañe, entonces, por eso voy metiendo de vez en cuando eso de por si os ayuda, pues voy diciendo, pues mira, en casa nosotros lo que hicimos fue esto, no les dimos los dispositivos hasta tal edad, aunque fueron los últimos en tenerlo en su clase, y para ello lo que hablamos mucho y conversamos mucho para intentar explicarles que tal, 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 con respecto a otras cosas, pues ellos no les abrimos un perfil en redes sociales hasta tal edad, porque yo consideré que hasta que no era la edad legal que marcaba, ¿no? Según se marca en el Reglamento General de Protección de Datos, pues yo consideré que, bueno, pues mis hijos no iban a tener un perfil en redes sociales. Entonces, os voy contando cosas de cómo lo hice yo con mis hijos para que veáis que, bueno, que aunque a veces lo que veis en vuestro día a día, lo que veis en vuestro cole, lo que veis en vuestro grupo de amigas, en el grupo de papás de WhatsApp, os llevan a una presión social muy grande, pero bueno, a veces se pueden también, hacer otras cosas. Entonces, es lograr siempre ese equilibrio, por supuesto, entre no caer en la presión social, ni mucho menos tampoco aislar a nuestros hijos y a nuestras hijas en este momento en el que sabemos que estamos viviendo en un momento diferente al que vivimos nosotros. Entonces, es entender también el momento en el que están viviendo ellos. Bueno, es que justo decías que si me interrumpías, pero es que iba a decir lo mismo que estás diciendo tú, que yo lo estaba comentando aquí antes en casa, es que a mí lo que me gusta del perfil de Laura, lo que me gusta de tu perfil, Laura, es el hecho de que eres experta. Bueno, ¿experta o llámale? Bueno, ¿experta no? No, sí, 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 sí. No, no, ¿experta no? Sí, sí, sí. Estudias, da igual, te interesa el tema de, sabes algo, que bueno, que te interesa todo este tema de la tecnología, que trabajas en ello, etcétera, pero es que Laura, al final y al cabo, también es madre. Entonces, yo creo que esa doble perspectiva hace lo que tú estás diciendo, que estás escribiendo un libro donde estás teniendo en cuenta esa parte que tienes de conocimiento, pero no solo de conocimiento profesional, sino también de conocimiento familiar, digámoslo así, como lo vimos en la charla anterior en la que estuvimos juntas. Claro, son muchos años también en la docencia, porque llevo ya 12 años, que aunque no soy docente en secundaria, soy docente en una universidad, pero llevo ya vistos y convivido con cientos de alumnos durante tantísimos años, en diferentes épocas, porque después de estos 12 años, pues los años han ido evolucionando, y eso, junto con lo que os contaba, claro, con las edades que ya tienen mis hijos, pues también me ha dado una perspectiva muy grande y muy abierta de todo lo que hemos estado viviendo y lo que estamos viviendo ahora. Y fíjate, cuando te comentaba los años que he cumplido, también los que me conocen muy de cerca saben Ingrid que no me gusta nada cumplir años, y no es por temas ni mucho menos, temas de estética y estas cosas, sino a mí no me gusta cumplir años porque me hace pensar que si yo cumplo años, mis padres también cumplen, y es un tema que lo gestiono muy mal, en el tema de mis padres. Pero sí que estoy muy agradecida, Ingrid, porque me di cuenta que cada vez que voy cumpliendo años me vuelvo mucho más reflexiva y me vuelvo mucho más abierta a todas las diferentes maneras de pensar. Obviamente, la madurez que nos dan los años hace que seamos muy diferentes a los adolescentes y jóvenes que éramos, pues que todos teníamos ese punto revolucionario, con nuestros ideales, nuestros valores, pero hasta hace no tantos años, pues a veces yo me veía muy intransigente dentro de mis ideas, de mis valores, de mis pensamientos. Y ahora, esta mañana justamente le contestaba a Dani Turienzo respecto a un tuit que escribía, que justamente para mí, realmente lo que me da el enriquecimiento cada día, sobre todo en las redes, es precisamente leer a personas afines, a lo que considero que es mi mismo pensamiento, pero también a las opuestas totalmente a lo que yo a priori pienso. Y es lo que le comentaba, a veces consigo limar ese sesgo de confirmación que tenemos todos, por los que nos gusta leer todo lo que queremos escuchar y leemos siempre a los mismos medios, a las mismas fuentes, y a veces, bueno, pues a veces cambio, porque realmente reflexiono sobre lo que hice en personas que a priori a lo mejor no compartía todo con ellas, a veces no y me quedo en mi misma posición, pero creo que es una cosa que nos traen los años, es decir, esa capacidad de lograr enriquecernos con todo lo que nos aportan diferentes perfiles, más afines y menos afines, y creo que eso es maravilloso, desde luego. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, voy a ir al grano, porque está el debate dominguero por ahí sobrevolando y esto no puede ser. ¿Hasta qué punto y cómo podemos revisar la actividad digital de nuestros hijos e hijas? Esto es, cuando se duerme, vamos a la habitación, cogemos el móvil a escondidas, ¿no? Le ponemos el dedo así encima a la huella digital, ¿no, Laura? Nos lo llevamos y miramos todo. Sí. Venga, dinos. Pues, efectivamente, yo entiendo que los padres tenemos todos la necesidad, como padres y madres, de tener que prevenir cualquier riesgo que les suceda a nuestros hijos. Yo creo que es algo innato a cualquier padre y a cualquier madre intentar protegerles e intentar adelantarnos, ¿no?, a cualquier riesgo que pueda haber. Pero, claro, tenemos que pensar que esto no puede chocar nunca con la independencia y la libertad que nuestros hijos y ya adolescentes tienen que ir adquiriendo, que es un derecho que tienen por ley. Y un poco, por eso hacía esa analogía, ¿no?, en el tuit que ponía yo esta mañana. Pues, no lo sé, nos imaginábamos con 16 años que nuestros padres nos leyeran los diarios que escribíamos o nos abrieran las cartas cuando en nuestra época nos escribían cartas, ¿no?, postales y que antes de dárnoslas nos las hubieran abierto nuestros padres para leernos la correspondencia o que entraran al baño directamente sin llamar a la puerta y sin avisar ya cuando teníamos 16 años. Entonces, realmente, y esto además lo explica muy bien siempre Borja Suara, que es abogado experto en derecho digital, por ley, a partir de los 14 años, hasta ahora, ¿eh? No digo que después de que se apruebe el anteproyecto, bueno, está aprobado, pero todavía, por supuesto, tiene que pasar por Senado y luego por Congreso, otra vez, los diputados, por ley hasta ahora, según el Reglamento General de Protección de Datos, los menores a partir de los 14 años, ellos ya son gestores de sus propios datos. Es decir, ellos ya son los que pueden gestionar sus datos y con ello ya pueden tener presencia en las aplicaciones y plataformas. Es aquí cuando nosotros ya no tendríamos, ¿no?, la capacidad de decidir, en este caso, si ellos pueden publicar un contenido en una red social o no publicarlo o hacer que lo borren. Hasta los 14 sí, porque somos sus progenitores y también, por supuesto, tenemos la patria potestad. ¿Aquí en qué nos movemos? Pues como ellos, los adolescentes, ¿no?, tienen por ley este derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, esto solo puede ceder ante el también deber que tenemos los padres, este llamado deber de invigilando. Es decir, si tenemos la certeza de que pueden estar corriendo algún riesgo, en ese caso sí que podríamos interceder, ¿no?, en esas comunicaciones a partir de los 14 años que en principio no podríamos hacer para salvaguardar y poder protegerles del riesgo que creemos que pueden estar sufriendo. Porque, como digo, si no, podríamos entrar en una intromisión ilegítima y ser un delito. Entonces está esa delgada línea de lo que realmente puede ser vulnerar su intimidad, del derecho que tienen ellos, como cualquier otro ciudadano, a tener ese derecho a la protección, como digo, de su imagen, de su honor y de su intimidad. Y aquí la gran diferencia entre qué es supervisar Ingrid y qué es espiar. Es decir, yo cuando ya decidí abrir los perfiles a mis hijos en redes sociales, que fue a los 14 años, que es la edad hasta ahora, como te decía, que es a la edad a la que pueden, por ley, tener ya sus perfiles y gestionarlos ellos. Previa muchísima, por supuesto, conversación durante años y años, porque esto siempre lo he dicho y ya me has oído que tenemos que empezar a educar y a conversar con ellos de tecnología y sobre tecnología antes de darles los dispositivos y antes de que tengan presencia en las aplicaciones y plataformas. plataformas, al crear esta confianza con nuestros hijos, lo que consigues es que cuando les abres los perfiles, por supuesto, lo abres con ellos, les enseñas cómo configurar la privacidad, cómo crear el perfil, cómo crear las biografías para que no den información personal, para que cuiden su privacidad, etcétera, etcétera. Les explicas lo que es la huella digital, para que pongan los perfiles privados. O sea, lo haces con ellos. Y también, por supuesto, cuando tienes esa confianza con tus hijos, lo que posibilitas es que seas un contacto de tus hijos. Es decir, que te tengan como contacto en su primera red social. Entonces, aquí sí que puedes supervisar lo que hacen tus hijos, porque eres un contacto. Entonces, vas viendo en el día a día, pues, el tipo de contenido que van subiendo. Si tienes que decirle en algún momento, oye, mira, borra esta foto que ha subido, porque no te has dado cuenta y se ven los uniformes del colegio, pueden identificar a qué colegio vas, oye, no te has dado cuenta, pero mira, se ven que se está saliendo justo de la extraescolar y pueden localizar exactamente a qué polideportivo vais. Entonces, estáis dando mucha información. Les vas enseñando mientras vas supervisando. Esto es totalmente diferente a yo coger el dispositivo de mis hijos porque conozco el usuario y contraseña y sin su consentimiento entrar en su móvil, entrar en su red social y leer lo que pone, leer lo que escribe con sus compañeros o con sus contactos en sus redes sociales o en sus canales de mensajería. Esto es espiar. Y cuando uno espía, cuando un padre espía, se rompe totalmente el vínculo de confianza entre padres e hijos, e hijos y padres. Y esto es a lo que no deberíamos nunca de llegar, como digo, salvo que haya realmente indicios de que algo malo puede estar sucediendo. Laura, una de las cosas que salía en el debate precisamente respondiendo a tu comentario en el que estabas, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Entrábamos nosotros, entraban nuestros padres en el baño, nos abrían las cartas o lo que sea, ¿no? Uno de los comentarios que salía y que ha salido más en el debate de hoy es que a veces no es tanto por nuestros hijos, por nuestras hijas, sino por lo que hay en redes. Decía alguna persona, es que no es lo mismo que alguien te mandase una carta o algo con que ahora alguien esté en redes con todos los peligros que hay allí, o que hay ahí. Entonces, simplemente este comentario, Laura, que me queda ahí, porque ha salido mucho en el debate dominguero, que hay gente que decía, es que no es por mis hijos, es por lo que sé que pasa en redes. Claro, pero es normal, o sea, vamos, absolutamente normal y comprensible el miedo que tienen los padres y madres ante todo lo que podemos ver, por supuesto que sí, o sea, ni mucho menos seré yo la que no me ponga y no tenga empatía por todas estas familias que están constantemente oyendo los problemas de fíber acoso, los problemas de grooming que hay, los envíos que hay de pornografía a los menores. Es decir, esto es una realidad, por supuesto que sí. Lo que muchas veces, el error que cometemos las familias es no hacer esta mediación parental y lo he visto en muchos datos y en muchos estudios, es decir, cuando las plataformas a las que culpabilizamos mucho y por supuesto tenemos que hacerlo, ojo, de muchas cosas, ¿no? En principio de no hacer una tecnología ética, de no hacer algoritmos transparentes que nos permitan saber realmente cómo están haciendo mecánicas para hacer productos tan adictivos, ¿no? Sobre todo para las personas más vulnerables que en este caso son los menores, pero la parte que hacen bien, porque se lo está exigiendo ya la legislación, toda la nueva legislación, la normativa, ¿no? Como la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, toda la legislación europea, que es implementar medidas que protejan a los menores. Acaba de salir las nuevas medidas que ha implementado Meta para Instagram y las que ya tenía implementadas hace más de un año TikTok, ¿no? Como puede ser la sincronización familiar para que se sincronicen los dispositivos y las cuentas de los padres con los de los hijos menores. Las cuentas que ahora ha sacado Meta para los menores de 16 años. Yo muchas veces, Ingrid, cuando voy a charlas, los padres no saben de lo que les estoy hablando. No saben lo que es la sincronización familiar. Cuando abren los perfiles a sus hijos, bueno, no es que les abran, es que se los abren ellos. Lo primero es que se abren los perfiles, por supuesto, sin decir la edad real, aumentando per se todos los riesgos, porque no ponen que tienen 14 años, ponen que tienen 18. Por tanto, no se activan todas las medidas que tiene la plataforma, la que sea, para los menores de edad, porque sabemos que hasta los 16 años todas las cuentas se activan para menores y, por tanto, son privadas, ninguna es pública. Por tanto, no les pueden contactar personas desconocidas, no les pueden enviar mensajes privados a personas desconocidas, no pueden hacer dúos, ni pueden hacer cosas como pegar, cosas que pueden hacer en TikTok. No pueden hacer, por supuesto, hasta los 18 años no pueden hacer directos. Se activan, o se me ha mejor dicho, se desactivan las notificaciones a partir de las 9 de la noche hasta, no sé si son las 7 de la mañana. Todo esto lo tienen que conocer los padres, pero para eso tienen que activarlo con la edad real de los menores. Si no, no se activan todas las restricciones que protegen a los menores en esa plataforma. He oído casos, incluso, de padres que me dicen, no, 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 si no hay problema, yo no le dejo subir vídeos, pero le dejo que entre en mi TikTok. Y digo, perdona, digo, estás dejándole que entre a tu hija, de la edad que sea, Ingrid, 9, 10, 11 años, en tu TikTok, un TikTok de adulto, que lo has abierto con tu cuenta de adulto, abierto a todo el ingente contenido que hay en TikTok, que no está limitado, por supuesto, para menores, y que se puede encontrar de todo. Entonces, entiendo el miedo de los padres, pero también tenemos que entender que tenemos una responsabilidad como padres en cuanto que si les estamos dando unos dispositivos, porque es que, como pongo yo en el libro, un menor de edad actualmente no puede ir a una tienda de telefonía, siendo menor de 18 años, no puede comprar un móvil, no puede contratar una tarifa de datos, ni comprar una tarjeta prepago. Es decir, que somos los padres y las madres quienes les entregamos los dispositivos. Por tanto, nosotros, si somos los que les damos la tecnología y además cada vez sabemos que se la estamos dando a edades más tempranas, que está ya más o menos en los 10,6 años esos primeros dispositivos, tenemos que saber que tenemos que hacerlo con la responsabilidad, no de lo que decías tú, es que tenemos que vigilarles, es que a lo mejor primero tenemos que conocer cómo funcionan las aplicaciones donde van a tener presencia para configurarlas y que se activen todos los mecanismos de seguridad para los menores. Laura, estoy pensando yo ahora mismo, yo no tengo hijos, no tengo hijas, tengo, es que estaba pensando yo, yo por ejemplo ya no estoy en todas las redes y mira que soy una persona bastante conectada, pero ha llegado un momento que he dicho, bueno, yo ya no me meto más redes, claro, mi caso es simplemente por no poder atender a todas las redes, ¿no? Sí. Pero te estaba escuchando hablar y estaba pensando, ¿esto no llega un momento que los padres, que llega a haber unas redes que los padres no van a estar en ellas? Ah, bueno, sí, por supuesto, hay algunas como pongo en el libro, no sé si las has visto en uno de los últimos, o en alguno de los capítulos, ya no sé qué capítulo es, que pongo, bueno, pues esas redes sociales que tienes que conocer porque seguramente estén tus hijos menores de edad. Estas redes que además son las que más fomentan el anonimato y por tanto fomentan los mayores riesgos, ¿no? Como puede ser el ciberacoso, el ciberbullying, el que geolocalicen a nuestros hijos personas desconocidas y muchas de ellas, por supuesto, no la conocen los padres, ¿no? Como puede ser Creepy, como puede ser Likey, como puede ser Discrash, la mayoría de los padres no las conocen. Estar al día de todo es imposible, Ingrid. No les podemos pedir a los padres y a las madres que estén al día de todas estas aplicaciones que salen, vamos, a un ritmo vertiginoso, es imposible. Prácticamente ni los que nos dedicamos a esto muchas veces podemos estar al día de todos los avances de la tecnología. Lo único que podemos es ir estando pendientes de los recursos que nos ofrecen pues las instituciones, las asociaciones, las administraciones, que periódicamente, ¿no? Pues como puede ser Pantallas Amigas, como puede ser el INCIBE, ¿no? A través de Ace for Kids, como puede ser UNICEF, como puede ser Fundación ANAR, como puede ser la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, tenemos que conocer no todas las aplicaciones que hay en el mercado, sino cuáles son las fuentes básicas que tenemos que conocer como familias porque sabemos que periódicamente nos van a informar de, ojo, cuidado, ha salido una nueva aplicación que puede tener riesgos para los menores. Ojo, aquí os dejamos cómo configurar un control parental en los videojuegos. Aquí os dejamos una nueva guía para que configuréis la privacidad de TikTok. Entonces, eso es lo que sí que deberíamos hacer los padres en cuanto ya empezamos a dar tecnología a nuestros hijos. Conocer los mínimos recursos, que todos son gratuitos y que todos tienen presencia en una web accesible a las familias, que son las que nos van a ir dando recursos, guías, aplicaciones con información, y nos van a mantener al día para poder hacer este acompañamiento tan necesario de nuestros hijos. Pues justo has nombrado, además de las redes sociales, otra área bastante importante, como pueden ser, por ejemplo, los videojuegos. Creo que la pregunta es un poco repetitiva, ¿no? Y además, bueno, ya nos has comentado hasta qué punto podemos supervisar o no, pero aún así te la voy a hacer, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos, incluso de redes, ¿sabemos con quién se conectan por privado, con quién juegan, qué podemos hacer al respecto? Claro. Además, me acuerdo que hace muy poquito escribí también un artículo sobre videojuegos y también veía un poco lo que conocen las familias y lo que no. Hice un testing entre familias y había muchas familias, Ingrid, que no sabían lo que era el código PEGI. Es decir, el código PEGI yo creo que es lo más básico, ¿no? Cuando uno va a comprar un videojuego a sus hijos simplemente un videojuego físico, ¿no? Analógico, cuando lo compras en cualquier tienda. Es la clasificación, al final es la orientación, la clasificación europea que nos va a dar una orientación sobre qué nos vamos a encontrar en ese videojuego. Nos va a dar una edad recomendada que tiene ese videojuego, no por la dificultad del juego, sino por los contenidos que nos vamos a encontrar en ese juego. Por eso hay más tres, más siete, más doce, más dieciséis y más dieciocho, por los contenidos que pueda haber, porque pueda haber violencia, porque pueda haber contenidos sexuales, porque pueda haber lenguaje soez, porque pueda haber temas de micropagos, porque pueda haber, es decir, dependiendo de... Laura, entonces, claro, como ya dices que tienes cuarenta y ocho, vamos, que son los rombos, ¿no? Antiguamente, claro, como los rombos en las películas, claro, efectivamente, pero aparte de PEGI, ¿no? Que esto lo encontramos en los físicos, ¿no? Cuando compras el videojuego y te dice la edad recomendada y lo que te encuentras dentro del videojuego, también tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos también juegan online, con videojuegos online, y aquí los riesgos aumentan, claro, cuando juegan online, que también hay PEGI online, es decir, que cuando ellos se descargan un juego online, también tenemos la recomendación de PEGI online, en la que tenemos que basarnos. ¿Cuáles son los peligros de los videojuegos online con respecto al analógico que compramos y los metemos dentro de la videoconsola? Pues los chats, por supuesto, como en cualquier aplicación. Cuando hay un chat online, en cualquier aplicación, me da igual que sea en la videoconsola, que sea en la tablet, que sea en el móvil, ya pueden entrar desconocidos a chatear con ellos. Y eso es una de las cosas que tenemos que limitar y controlar, sobre todo a edades tempranas. Es decir, que personas desconocidas no puedan acceder a ellos para chatear, ¿no? Para entablar relaciones, porque como siempre, no sabemos, la persona que hay detrás de una pantalla puede ser un niño o una niña de 12 años, o puede ser un señor de 65. Entonces, ¿cómo podemos controlar esta actividad de nuestros hijos? ¿Qué hacen con los videojuegos? Lo primero, saber a qué videojuegos van a jugar. También, lo primero que decía antes, también con respecto a las aplicaciones, somos los padres los que vamos a decidir qué videojuegos compramos y qué no. ¿Cuáles son los más recomendables para cada edad? Al principio, por supuesto, si nuestros hijos comienzan a jugar a edades tempranas, lo más recomendable es que sean juegos familiares, que se puedan jugar incluso en familia. Recomendadísimo, además, que sea en videoconsola. Es decir, que no jueguen en ordenador, que no jueguen en un móvil, que no jueguen en una tablet, porque ahí es mucho más difícil de controlar. La videoconsola normalmente se puede poner en el salón y se conecta a la televisión. Por tanto, aunque no estemos jugando siempre en familia, ¿no? Todos juntos, porque no siempre es viable por conciliación, pero normalmente podremos pasar de vez en cuando y saber lo que están haciendo, cómo están jugando, con quién están jugando. Entonces, a edades tempranas, lo más recomendable siempre, videoconsolas. Además, las videoconsolas tienen controles parentales incluidos, que ahí podemos ir seleccionando tiempo de pantalla, podemos seleccionar también, por supuesto, las modalidades dentro del juego, si estamos en los chat online. Es decir, ahí podemos ir regulando. Hay algunas videoconsolas, como por ejemplo, la Nintendo Switch, que incluso tiene la capacidad de tener una app mobile en el móvil del padre, para que nosotros podamos ir controlando ese control parental desde nuestro dispositivo móvil del videojuego que ellos tienen en la consola. Es decir, que a edades tempranas, pues siempre control parental, por supuesto, pero en las tabletas, en cualquier dispositivo que utilicen, y también en este caso en las videoconsolas, donde van a jugar a videojuegos, por supuesto. Bueno, lo que estamos aprendiendo y contigo. Tengo que decirte que por ahora no hay preguntas, hay muchos comentarios, pero es que estamos aprendiendo muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo claro, Laura, que cuando los niños lleguen a 14 años, lo único que tienen que hacer es pasarse por tu libro de Go Conectados, los padres se bajan el contrato y se lo dan. Que no, que es una broma. Porque precisamente, ¿no?, también salía en lo del debate dominguero que a lo mejor no hace falta controlar tanto con los de los 16 años como salía en el debate si antes, como tú muy bien has dicho hoy y comentas siempre, ¿no?, hay que ir haciendo un trabajo previo. Claro, sí, sí. Comentaba aquí en casa yo, ¿no? Es que a lo mejor no es tanto el móvil como la relación que vayas y la educación que vaya habiendo ahí. Entonces, en ese sentido, también te voy a preguntar, ¿cómo podemos desde casa ayudarles a ser conscientes de esos peligros que puede haber en las redes? Pues, por supuesto, empezando a hablar de ellos, también a edades tempranas. Como siempre digo, adecuando, por supuesto, el mensaje, el tono y el contenido a la edad de nuestros hijos cuando comencemos a hablar con ellos. Pero igual que les empezamos a hablar de los riesgos que tiene el entorno físico y también lo pensamos, ¿no? Muchas veces cuando les decimos, cuando empiezan a veces a estar en el parque, ¿no? Y a veces si se alejan, les empezamos a decir, oye, si viene alguien desconocido, no habléis con ellos, ¿eh? No habléis con nadie que no conozcáis. No os alejéis más allá por si os encontráis con... Es decir, a nuestros hijos enseguida prácticamente les estamos siempre educando. Por eso muchas veces lo que digo es que ya no hacemos esa diferencia que hacíamos antes, que limitábamos tanto la línea esta entre el entorno físico y el entorno digital. Y ahora muchísimo menos, por supuesto, las nuevas generaciones, ¿no? La generación alfa y la generación zeta. Lo que tenemos que tener claro es que todo lo que hacemos con nuestros hijos es educar, educarles. Y lo que a veces van a poner en práctica, esa educación en valores que les damos, a veces las van a poner en el entorno físico y a veces las van a poner en el entorno digital. Que ahora es verdad que con toda la avalancha que tenemos de digitalización y aumento exponencial de dispositivos se nos complica mucho más a las familias, sin duda alguna. Eso por supuesto. Pero no cabe duda que a veces muchos de los problemas, y yo creo que lo hablaremos ahora cuando me preguntes sobre el tema de los dispositivos móviles en las aulas, a veces no es el problema del dispositivo, sino el problema, al final es un problema analógico que tenemos que tratar de forma analógica y tenemos que solucionarlo porque es un problema educativo, es un problema social. Lo que pasa es que a veces se agrava y se amplifica por culpa de la tecnología, de los dispositivos digitales. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ahora hablaremos de ello. Bueno, está habiendo comentarios muy interesantes, yo por ahora voy a, pero ninguna pregunta, pero bueno, no voy a comentar, es que iba a comentar uno en concreto, pero no, porque si no comento los demás, así que los voy a dejar por ahí. Pero si hay alguno muy disruptivo, coméntamelo, por si... No, no, disruptivo no, 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 está todo el mundo muy, muy, muy contento con la charla y comentando cosas que no sabían, o que sí que sabían, etcétera, ¿no? Añadiendo alguna cosa. Luego sí, tal, comento alguna cosa que ha salido, pero... Sí, 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 perfecto. Una cosa que también salía en el debate de Binguero, justo antes, bueno, luego lo voy a cortar en la grabación antes, pero antes de empezar a las 7, a grabar, decía que la pregunta, cuando dice, ¿crees que la persona adulta o personas al cargo de un adolescente de 16 años debería revisar su actividad en redes? Entonces, dije yo antes de empezar a, bueno, antes de presentar la charla. Bueno, ese SU puede tener una doble referencia, porque su actividad, ¿quién? ¿La persona adulta debe revisar su actividad o revisarla del adolescente? Y ahí, digo yo, que a lo mejor no está tan desencaminado, ¿no? Porque la siguiente pregunta que teníamos era, ¿deben las personas adultas en casa, padres, madres, tutores, enseñar con el ejemplo en cuanto al uso de pantallas? Bueno, fíjate, en esto sí que yo, fíjate que soy poco tajante para la mayoría de las cosas. Y como digo, no me gusta jamás prejuzgar lo que pueda hacer una familia con respecto a la educación de sus hijos. En el único tema que sí que me, bueno, me decanto un poco más, ¿no? Y sí que doy un poquito más mi opinión, y lo habéis visto, bueno, este verano, que he escrito varios artículos, a ver, lo hago siempre, pero en verano, como es una época más proclivea, es cuando suelo sacar más artículos. Es el tema del sharenting, ¿no? Porque me choca mucho que estemos tan empeñados a regular, regular, barra prohibir, barra erradicar el uso de los dispositivos por parte de los menores, porque tenemos que protegerles de todos los riesgos que hay en el entorno digital. Pero digo, ¿y qué hacemos con los padres que están exponiendo continuamente a sus hijos en el entorno digital y no son capaces de ver el riesgo a los que ellos les están exponiendo a sus propios hijos? Entonces, sobre esto, ¿qué poco se reflexiona? Hay personas, por supuesto, que llevan años y años, como puede ser Natalia, o Pablo, Ducemen, que son personas, o Silvia también, por supuesto, que hablabas con ella el otro día, que llevan también mucho tiempo, ¿no?, divulgando sobre ello, pero todavía hay poca concienciación sobre ello. Entonces, es algo en lo que yo también trato de, un poco, de hacer reflexionar a las familias. A veces no somos capaces de pensar cuando subimos una imagen, ¿no?, porque además esto lo he hablado con muchísimas amigas, cuando subimos una imagen de nuestros hijos y no hace falta que sea una imagen en la playa, en la bañera o en la piscina, no hace falta que sea una imagen que todos nos imaginemos más sexualizada o que pueda atraer más, ¿no?, a un potencial pedófilo. No sabemos, porque ya perdemos el control. O sea, en cuanto subimos las imágenes a la red, nosotros perdemos el control de esa imagen porque ya deja de ser nuestra, ya pasa a manos de las plataformas. Entonces, esa imagen puede ser descargada y utilizada con fines ilícitos por cualquier persona. Y hay muchas personas con fines muy, muy, muy ilícitos y muy sombríos en la red. Entonces, eso por un lado, con las nuevas, lo hemos visto, con las nuevas sillas generativas, lo vimos el año pasado en Almendralejo, han salido muchos más casos en España, se puede coger cualquier foto, no hace falta, como digo, que esté el niño desnudo, simplemente coger una foto de un menor y con estas sillas se le puede desnudar y subir a cualquier otra plataforma y nos lo podemos encontrar en cualquier otra plataforma. Pero esto es lo más grave. Pero pensemos a futuro. O sea, ¿qué puede sentir ese adolescente años después cuando vea toda su vida publicada en Internet? Hay niños a lo mejor que son mucho más introvertidos, a lo mejor realmente se sienten muy mal, a lo mejor incluso pueden ser víctimas de bullying por parte de sus compañeros cuando vean imágenes que para nosotros ahora son graciosas, de imágenes que hemos publicado graciosas de ellos siendo niños, pero cuando ellos lo vean con 14, 15 años pues no son graciosas y son objeto de burlas. Esto lo tenemos que pensar las familias. Entonces, esta sobreexposición que vemos muchas veces en los feeds de Facebook, ¿no? De nuestras amigas, nuestros amigos que prácticamente publican desde la primera ecografía, es un riesgo que pensamos que solo los riesgos es el darles el móvil a nuestros hijos, pero no el que estamos cometiendo nosotros. Y por supuesto... No, no, por supuesto, claro, los primeros referentes tenemos que ser nosotros, con tecnología y sin tecnología, porque como siempre decimos, nuestros hijos nos imitan, por mucho que a veces digamos esa frase de no, yo como verdura todos los días ojalá mis hijos me imitaran, ¿no? Y comieran verdura y fruta como yo, y no hay manera. Nuestros hijos nos imitan muchísimo más de lo que pensamos y vamos dejando una huella y una semilla que, ya os digo yo, a los que tengáis hijos más chiquititos, no os imagináis cómo esa semilla va germinando poco a poco y todo lo que vayáis inculcando, todo lo que vayáis educando, veréis cómo poco a poco germina y florece con los años. Y cuando tengáis hijos jóvenes, jóvenes adultos, veréis que todo ese esfuerzo que habéis hecho, toda esa educación y todas esas horas que habéis invertido, que es maravilloso, por supuesto, invertir en educarles, al final tiene su recompensa en lo que vais a ver reflejado en vuestros hijos. Entonces, en este caso, claro que tenemos que ser referentes para ellos. Sin tecnología, por supuesto, con todos los valores que queremos inculcarles, ¿no? Nosotros como familias, pero también con tecnología. Y cuando ponemos normas y límites en casa, que tenemos que ponerles, por supuesto, como hablábamos en los contratos, esto, ¿no? Tipo, que es fundamental poner un tiempo de pantallas, un tiempo de desconexión, qué tipo de plataformas pueden usar sí o no. O sea, todo esto tenemos que regularlo y en consenso con nuestros hijos. Es bueno que nosotros participemos y les ayudemos. Siempre, obviamente, pensando que nosotros somos los adultos y ellos son nuestros hijos. O sea, ellos tienen que entender que nosotros somos adultos y en algún momento dado nosotros tenemos que hacer un uso de la tecnología diferente a ellos. Pero siempre va a ayudar mucho al entendimiento del por qué tenemos que tener un bienestar digital si ese bienestar digital, Ingrid, es familiar. Si ellos entienden que es bueno tener una desconexión y que nunca haya pantallas durante los tiempos en familia, en las comidas, en las cenas, en los desayunos, porque es un momento para charlar, para contarnos qué tal nuestro día, para dialogar. Lo tenemos que tener todos. Es decir, no podemos sacar nosotros los dispositivos y solo prohibírselo a nuestros hijos. Me da igual que sea en nuestra casa o que sea en un restaurante. Si les explicamos que tenemos que dejar las pantallas unas horas antes de ir a dormir, que también yo creo que era una de las preguntas que había, porque indiscutiblemente sabemos que las pantallas, sobre todo la televisión no tanto, pero las pantallas como puede ser un móvil o una tablet con la luz azul, ralentiza mucho más, que se segregue melatonina y con esto se posibilita que el sueño se concilie como se tiene que hacer y al final descansan mal, peor, y al día siguiente están mucho más cansados para ir a la escuela. Si les explicamos todo esto, no puede ser que nosotros estemos con el móvil en la mano o con el ordenador o con la tablet, mientras nuestros hijos no se pueden utilizar pantallas dos horas antes o después de la escena. Vamos a intentar tener también un rato familiar con ellos que puede ser compartiendo también una charla o incluso una película, a lo mejor sí en la televisión, pero no por supuesto en el móvil. Estaba pensando yo, Laura, así que bueno, la ecografía puede ser, ¿no, Laura? La ecografía sí y la siguiente foto ya que la cuelguen ellos, cuando puedan. Bueno, no, que no la cuelguen, que no cuelguen fotos, no. Pero vamos, que cuando ellos puedan decidir, ¿no? Claro, como yo escribí ese día en el artículo, o sea, no soy radical, obviamente, siempre a todos hay algún momento especial que nos apetece compartir, ¿no?, pues algún cumpleaños, alguna Navidad, ¿no? O sea, no podemos ser tampoco tan hitlerianos, y perdonadme la licencia, decir, no podemos publicar ninguna foto de nuestros hijos jamás, de los jamases, hasta que no tengan los 18. Pero lo que no se puede es normalizar, es decir, no podemos normalizar el que tengamos que publicar toda su vida en las redes sociales. No pasa nada porque en algún momento, pues, colguemos una foto familiar, no pasa nada, de algún momento especial. Yo creo que a todos los padres y madres nos hace ilusión alguna vez colgar un momento especial en la vida, ¿no?, de nuestra familia, pero sin que esto se convierta en una rutina. Y luego yo, por ejemplo, a partir de que ya fueron adolescentes, sí que es verdad que yo ya les, de las pocas que cuelgo, sí que les pregunto, por supuesto, les pido permiso. Ahí ya sí que ellos ya tienen que decidir si quieren que publique una foto de ellos o no. Y si en algún caso, pues, yo qué sé, por algún cumpleaños, que les quiero hacer alguna dedicatoria, o ya has visto alguna vez que me has leído, pues, cuando mi hijo terminó bachillerato, hizo la EBAU, pues, quise hacerle alguna dedicatoria especial, algún escrito, por supuesto, le pedí permiso para ver qué foto podía acompañar, a esa reflexión que quería hacer sobre la educación, porque al final mis reflexiones van encaminadas a la educación y a la crianza, y a la hora de acompañarla con una imagen, pues, por supuesto, le pedí permiso para subirla. De todas maneras, yo aquí sí que vuelvo, quiero volver a decir algo, que intento, bueno, pues, comentar siempre que puedo, porque me parece importante. Laura, no sé si estás de acuerdo o no, pero yo creo que desde los centros educativos debemos intentar no colgar fotos ni vídeos de menores. Y yo, Laura, incluso ahí sí que intento, o sea, yo pienso que incluso contando con los permisos, mi punto de vista es que, mi punto de vista personal de Ingrid, que creo que no son necesarias. No. Muchas veces creo que los menores, yo, y ahí lo saben algunas personas que les he escrito por privado, porque a veces sí que me ponen para compartir y tal, y les escribo y les digo, yo estoy intentando que mi Twitter sea un espacio sin fotos de menores. Yo opino exactamente igual que tú, no sé si todos los docentes que nos acompañan durante la tarde de hoy, cada uno puede tener, por supuesto, opiniones diferentes. Hay a veces que me he enfadado muchísimo, sobre todo, me suele pasar, como pasa con el Sharentine, me suele pasar en junio, que me parece muy terrible las publicaciones que me encuentro en Instagram con la famosa excusa de la fiesta de la espuma. Cuando me encuentro muchísimas publicaciones, Ingrid, de coles, con imágenes, como tú bien dices, aunque tengan el consentimiento familiar para publicar imágenes de sus hijos en redes sociales corporativas de la institución. No puede ser que en Instagram haya fotos de niños en bañador, en bikini, de dos, tres, cuatro añitos, cinco añitos, media igual que edad, de trece, de doce, con la excusa de la fiesta de la espuma en el cole. No puede ser. O sea, si estamos concienciando sobre los riesgos, sobre los riesgos que tiene el entorno digital, ¿por qué esto no es un riesgo y parece que esto no pasa nada? Yo es que ahí, yo es que claro, hace mucho tiempo que te escucho a ti, que escucho a Pablo, a Natalia, a Silvia, ¿no? Entonces, yo entiendo, porque yo veo compañeros y compañeras que ponen fotos de una clase, de algo, que a veces a mí me ha llegado a pasar en alguna charla, porque yo en mis charlas les digo, podéis hacer una presentación, pero por favor, que no se vean, que no se vean los menores. Que incluso, yo he escuchado, creo que fue a Pablo, que lo veo por aquí ahora, yo creo que fue a Pablo o a Silvia. Que en algún momento ha pasado de que incluso por una mano puedas reconocer a un menor, puede haber un problema, digamos, familiar detrás, se pueda saber dónde está ese menor. Entonces, a mí todas esas cuestiones me han ido concienciando y yo entiendo que, claro, que como me dicen algunos, no, es que si no se ve cómo hacen el proyecto. Y yo, pues, digo yo, yo lo siento mucho, pero yo entiendo que es muy bonito y que no hay nada como ver a tus alumnos, a tu alumnado, ¿no? Cómo responden a un proyecto, etcétera. Pero a veces un tuit simplemente, con cinco líneas, explicando cómo se ha llevado a cabo algo en clase, es suficiente. Yo, ya digo, entiendo perfectamente a los compañeros y compañeras que lo hacen, porque sé que lo hacen con muy buena intención. Pero yo estaba pensando poner un hashtag y luego no lo he puesto, pues, por respeto también a estos compañeros, ¿no? Y que sé que no lo hacen con ninguna mala intención. Pero yo quiero que mi perfil sea un perfil libre de fotos y de vídeos de menores porque, no sé, me parece una responsabilidad personal. Es mi manera de pensarlo. No, y además, sí, 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 ¿no? Y además las consecuencias, porque además lo publicó, no hace mucho Pablo, que ahora es más. Incluso, aunque pongamos el típico emoticono, este tapando la carita de los menores, si la familia o si se le llega a reconocer de alguna manera a ese menor, por mucho que le hayamos puesto un tomatito, una carita, un corazoncito, también nos puede sancionar la Agencia Española de Protección de Datos. Es decir, como familias podemos denunciar al centro escolar y también podemos ser sancionados. O sea, que mucho cuidado también con salvaguardar esa parte. Es decir, no, es que le hemos puesto en la cara un emoticono para que no se le reconozca. Bueno, no se le ve la nariz ni los ojos. Quedémonos en eso. Claro, entonces yo opino como, bueno, obviamente opino como Pablo, como tú, lo que decíais. Creo que con, fíjate, con lo que nos aporta hoy en día la tecnología, que podemos hacer cosas maravillosas, podemos hacer grabaciones maravillosas, ediciones y maquetaciones maravillosas de vídeos, de imágenes. Creo que no hace falta sacar al menor, ni mucho menos que se le reconozca, que se le vea, para poder expresar todas las actividades, los recursos que estamos haciendo en el aula. Creo que se puede trasladar perfectamente a las familias todo lo que trabajamos con ellos, todo lo que aprenden, la motivación con la que están en el aula. Y no hace falta sacarles una fotografía de primer plano en la que estén todos mirando a cámara. No creo que sea necesario. Fíjate que yo ya estoy llegando a un máximo, que bueno, yo creo que quizá me estoy pasando, no lo sé. Pero tengo también un hashtag que a veces ponemos cosas graciosas, o a veces no, a veces ellas, que es Ideas para Clase. Sí, sí, sí. Y a veces me pasan algún vídeo donde salen niños haciendo una actividad, que no son niños, digamos, de un colegio determinado, a veces son de otros países, etcétera. Y tampoco los estoy compartiendo porque digo, no, es que al final son niños igual. Es decir, a lo mejor no son del colegio de, no sé dónde, de Fuenlabrada, me refiero, pero son niños igual. Y sí que es verdad que estoy perdiendo de compartir algunas ideas muy buenas, pero entiendo que siguen siendo menores. Fíjate, Laura, que he llegado a evitar un poco los GIFs donde salen menores. Es verdad. Mira, yo el truco que yo hago para cuando a veces intento sacar alguna idea de estas educativas, lo que hago es que me voy a un banco de imágenes. O sea, cuando saco imagen de algún menor, porque quiero ejemplificar algo que tenga relación con menores y pantallas, lo que voy es que me voy a un banco de imágenes de pago, vamos, en este caso porque ahí estoy cumpliendo con toda la legislación y con todos los derechos y en este caso sí que puedo, se puede utilizar esta imagen. Y no estoy poniendo ninguna imagen real de ninguna clase, de ningún cole, de ningunos menores, hijos de ningún padre, ninguna madre, ¿sabes? Pues fíjate, tengo que decirte que yo he llegado, ya que ha salido el tema, he llegado al máximo. Hace poco, bueno, hace un tiempo X, se publicó un artículo mío que era de otra cosa, no tenía que ver, y cuando me lo pasaron, en la imagen principal aparecía un niño. Probablemente he sacado de un banco de imágenes, obviamente, pero como yo realmente no lo sabía, les dije, ahí yo dije, yo no sé si, porque al final estaban publicando algo y yo estaba muy agradecida, pero les dije, perdonad, estoy intentando no sacar a menores y tal en mis publicaciones, etc. ¿Os importa cambiar la imagen principal? La cambiaron, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, hay un gif que sí que no puedo con él, que me supera que es el niño que entra en una habitación y se da marcha atrás así, que es muy gracioso, como uy, 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 que ve algo. Es verdad, ese gif me puede, tengo que confesarlo, pero bueno, no sé, quizá también desde el mundo, no sé, esto lo digo al aire, Laura, puede ser que también desde el mundo de la comunicación, periodístico, etc., se debería intentar evitar usar estas, o esto ya es muy exagerado. Yo lo que a veces sí que he negociado, bueno, porque bueno, el mundo, a ver, es que cada vez que escribimos artículos yo, cuando me van a publicar algo, yo he hecho a temblar porque digo, a ver, qué título, qué título me ponen, o sea, he hecho a temblar, porque ya sabemos lo que ocurre con esto, ¿no?, con la búsqueda del clickbait, la búsqueda del sensacionalismo, o sea, que intentas hacer, pues eso, una entrevista moderada, pues algo equilibrado que pueda servir, ¿no?, pues a padres, madres, docentes, y luego te ves el titular y dices, no me lo puedo creer, y también me ha pasado incluso lo que hacías tú con la imagen, cuando a lo mejor estamos hablando de adolescentes y el uso de los adolescentes y la tecnología educativa, y me plantan la imagen de un niño de seis años con una tableta, entonces es, no, no, no hagas eso, porque aparte de que me estás manipulando con el titular que ya estás poniendo, que es totalmente manipulativo, porque yo no estoy hablando así, ha sacado de contexto una de mis frases, la imagen que utilizas para ilustrar el artículo, estás poniendo a un niño de cinco, de cuatro, de seis años con una tableta, entonces ya estás incitando a la persona que lo lee, que muchas veces la gente sabemos que no lee, no lee los artículos, sino que solamente se queda en el titular y en la imagen que ve en Twitter ya están diciendo, madre mía, por Dios, niños de cinco años con tecnología, entonces, no, muy mal, no se puede hacer eso. Es que eso, bueno, ahí estaría bien que realmente antes de que saliera un artículo tuyo pudiera saber cuál va a ser el titular, porque es que realmente muchos, pues está claro que lo que buscan es eso, un poco ese shock, ¿no?, como dices tú, el clickbait, que despierte controversia ya, porque así la gente va a leerlo, ¿no?, o a revisarlo, en fin. Bueno, venga, va, perdona porque me he liado yo, pero es que yo lo de los menores en redes, siempre que puedo me gusta poder volver a incidir en ello, sobre todo para este lado educativo, ¿no?, que tenemos. Vale, justo estabas hablando de esto antes y estabas hablando tú de ello. ¿Hay una cantidad de tiempo que se considera adecuado para que un niño o una niña esté delante de una pantalla? No sé si delante de una pantalla también incluimos delante de un ordenador, haciendo trabajos para la escuela. A ver, pantallas en principio, pantallas son todo, claro, pantallas, pantallas desde un móvil, una tablet, un ordenador, o sea, un PC, un portátil y la televisión también es una pantalla, pero, por supuesto, no todas tienen la misma incidencia, ¿no?, en lo que puede afectar o no, en este caso, en las horas de pantalla. Tenemos las recomendaciones, por supuesto, que son las últimas recomendaciones que nos ha hecho la Asociación Española de Pediatría, basándose en las que había anteriores de 2018, de la Asociación Americana de Pediatría, un poco recogiendo, pues, en lo que hay más unanimidad científica, ¿no?, y de los expertos sanitarios, un poco el criterio más común es que efectivamente en esa primera infancia, en torno a, de 0 a 24 meses, 18, 24 meses, ¿no?, hay gente que incluso lo alarga hasta los 3 años, pues, no debería haber un consumo de pantallas. ¿Qué quiere decirse un no consumo de pantallas? Porque muchas veces lo que vemos es 0 pantallas, porque ya sabes que cuanto más así agresivos somos, ¿no?, con los titulares, pues, 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 parece, ¿no?, que más efectivos somos. 0 pantallas, por supuesto, lo que significa es que no podemos normalizar que los niños, los bebés, entre esas edades, por supuesto, entre los 0 y los 24 meses o los 3 años, estén consumiendo pantallas porque lo que tienen que realizar todas esas actividades que les van a producir el desarrollo psicomotriz, ¿no?, y el desarrollo madurativo y cognitivo, lo tienen que hacer con actividades analógicas, ¿no?, con actividades que pueden estar en las pantallas, en aplicaciones o plataformas que al final lo que hacen es sobreestimularles. Y cuando tú a un niño tan pequeño le sobreestimulas con luces y con colores en una pantalla, por mucho que tú creas que es una aplicación educativa, que pueda ser una canción, un cuento, aplicaciones de estas que salieron muchas, ¿no?, acordaros del famoso caso del Baby Einstein, al final lo que vas reduciendo es que ese niño se pueda seguir estimulando con al final los estímulos naturales que tenemos en la naturaleza, ¿no?, que tenemos, pues, el sonido de los pájaros, las luces del sol, de los árboles, los colores, y esto es lo que tenemos que intentar, ¿no?, que al final los niños manipulen cosas tangibles, que jueguen, ¿no?, en el parque con la arena, que manipulen, que toquen, y eso es lo que se tiene que desarrollar en estas edades. Eso significa que ningún padre, ninguna madre, en un momento dado pueda coger una pantalla, me da igual el tipo de pantalla, para poder poner un cuento, una canción, para poder estar un ratito, pues, escuchando música, ¿no?, en algún dispositivo, lo que decimos siempre, para poder a lo mejor charlar con los abuelos o con algún familiar que no vive cerca y queremos que vean a los nietos, no pasa nada, es decir, lo de siempre, ni blanco ni negro, todo con matices, lo que no podemos es normalizar lo que, por desgracia, se ha normalizado mucho, y esto es una realidad, y es que todos hemos visto ya como cada vez es más común ver a niños pequeños en los carritos de los coches con dispositivos, ¿no?, que van con la tableta ya en el carrito, mientras va paseando por la calle, y se va perdiendo todos los estímulos que hay en la calle, que es lo que tiene que estar mirando en los restaurantes. Fijaos, me acuerdo yo de mi hija, fijaos, que cuando Carlota era bebé, el primer carrito este que me regalaron, cuando ella se le podía poner sentada, al principio dije, oh, qué ilusión, porque iba mirando hacia mí, y cuando tienes la imagen de madre primeriza, dije, oh, qué bien, me va mirando todo el rato, pero luego al final dije, no, a mí no me tiene que mirar, tiene que mirar el mundo, o sea, la manera en la que tiene que aprender y tiene que recoger absolutamente toda la información y todos los estímulos, es mirando, mirando alrededor de por donde vamos paseando, por las calles, por los parques, por los jardines, o sea, no mirándome a mí, que al final a mí me ve todo el rato, entonces claro, con todo el dolor de mi corazón le di la vuelta a la sillita para que dejara de mirarme a mí, entonces esto es lo mismo, entonces como te decía, todo con matices, o sea, pues no podemos normalizar que los niños tan pequeños usen tecnología, luego nos recomiendan que a partir de los tres años, pues siempre con la supervisión de los padres puedan estar a lo mejor utilizando alguna pantalla, pues a lo mejor media hora, en poder estar realizando alguna actividad también, que pueda ser alguna actividad pedagógica, algún cuento, alguna canción, y más allá de los cinco, se recomienda desde los cinco hasta los diez, que no supere la hora y media de uso de pantallas. El tiempo de pantallas es importante, por supuesto, pero para mí lo más importante, y es lo que siempre digo, es hablar de, uno, qué tipo de pantallas, y dos, qué tipo de contenido de pantallas. Cuando son menores no tanto, porque al final, pues lo máximo que van a ver, pues eso son cuentos, canciones, pues audiciones, o sea, un poquito más, pero cuando ya van creciendo un poquito más, ahí sí que tenemos que ir pensando en qué hablamos, en qué hablamos cuando hablamos de pantallas, porque a mí es lo que me fastidia muchas veces, ¿no? Cuando metemos en el saco de las pantallas todo, y así demonizamos todo a la vez, y ahí metemos los smartphones, metemos los ordenadores, las tabletas, los Chromebooks, los PCs, y con cada tecnología se pueden hacer cosas muy diferentes. O sea, yo puedo tener a mi hijo con 12 años con el PC que esté aprendiendo a programar en Scratch, por ejemplo. Yo puedo tener a mi hijo con el PC o con el Chromebook o con un iPad aprendiendo con cualquier aplicación educativa para, no sé, los primeros pasos para saber lo que es la robótica. Y no tiene nada que ver a estar dos horas el mismo tiempo con el móvil haciendo scroll en TikTok. No tiene absolutamente nada que ver. Y todos son pantallas. Pero, ¿qué contenido están consumiendo durante ese mismo tiempo de pantalla? Entonces, lo que tenemos que regular es, sí, tiempo de pantalla. Pero, ¿qué pantalla y qué contenido están consumiendo en esa pantalla? Por supuesto. Laura, yo, hay una pregunta que no se están atreviendo a hacerte, pero te la hago yo. Pero tardaste un tiempo en darle la vuelta al carrito. Sí. Sí, no, 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 claro. Ya te digo al principio, bueno, imagínate, lo que yo quería es que mi niña me mirara a mí, pero al final te das cuenta de que no, claro, que lo que tengo es que enseñarle el mundo. Bueno, por supuesto que sí, tiene que aprender del mundo, no solamente de estar pegada todo el rato a mí, porque es lo que nos pasa, ¿no? Que sobreprotegemos tanto a nuestros hijos y queremos quererles tener siempre tan pegados a nosotros para que no les ocurra nada. El ejemplo del carrito es un ejemplo porque, claro, obviamente, imagínate, pues tenía cuatro o cinco meses, ¿cómo no la voy a sobreproteger con esa edad? Pero creo que estamos llevando la sobreprotección tan, 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 tan lejos que a veces, pues lo que hablábamos un poco esta mañana, lo decías tú, estamos pensando que adolescentes de 16 años todavía no pueden ser autónomos, o sea, no tienen autonomía y madurez para ya tomar ciertas decisiones y tenemos que pensar que, por supuesto, se tienen que equivocar, Ingrid, porque de los errores se aprende. No podemos evitar todos los riesgos a nuestros hijos porque si no, no van a aprender. En la vida se aprende equivocándonos con errores. Tenemos que intentar minimizar esos errores para que las consecuencias, por supuesto, sean lo menos dañinas posibles, por supuesto, y nosotros, además, que estemos a una distancia prudencial para poder actuar a tiempo. Pero no podemos, no podemos salvaguardarles de todos los riesgos que hayan en el entorno físico ni en el entorno digital porque se tienen que equivocar. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que se frustren, tenemos que enseñarles a que se equivoquen, tenemos que enseñarles a que aprendan de sus errores, tenemos que enseñarles a que no todo en la vida es tan fácil como muchas veces se lo están encontrando, a que valoren las cosas. Si no, ¿cómo es posible que vayan a aprender autocontrol, que vayan a aprender a ser maduros, que vayan a aprender a ser responsables, que vayan a aprender a tener una actitud crítica si al final les vamos acompañando de la mano hasta los 16, 17 años? ¿Es imposible? Bueno, Laura, yo solo para que sepas que luego cuando acabe la charla yo pondré un titular con un niño de 16 años y pondré Laura Cuesta, pantalla cero, ¿vale? Así para atraer un poco más de gente para que me hagan clic ahí, ¿sabes? Porque es importantísimo, o sea que solo te aviso para que lo sepas, sin más, ¿eh? Creo que deberías prohibir los móviles hasta los 28. Vale, Laura cuesta. Además de decirlo, o sea, no me lo voy a inventar. Yo pongo eso, Laura cuesta gano. Deberíamos prohibir los móviles hasta los 28. Venga, vamos a poner eso así para atraer un poco ya al canal, ¿sabes? Que es que nunca digo nada. Tengo que aprender de la gente que dice subscribe, like, dámela, like, no sé qué. A ver si aprendo un poco que ya va a seis temporadas y nunca he hecho eso. Además, fíjate, o sea, ya saliendo un poco, por supuesto, del humor que nadie, por supuesto, lo considere como una falta, una falta de respeto a nadie. Fíjate, de todas las, bueno, pues, ¿no? Las corrientes que han salido durante estos tiempos, que a veces la gente se empeña en enfrentarnos, ¿no? De enfrentarnos, porque, pues, tú tienes que estar en contra de la asociación de adolescencia libre de móviles o en contra de... Al final, realmente, cuando yo leo todo, ¿no? Pues leo el manifiesto que ha hecho, pues, el manifiesto de Escuela Off. Cuando leo las doce pautas que ha pedido la asociación de desempantallados o cuando leo, pues, todo lo que escriben la asociación libre de adolescencia libre de móviles, quitando algunos casos muy, muy, muy específicos en los que no coinciden nada, en muchos de ellos, en muchos, por supuesto, coincido. En algunos, a lo mejor, con matices, en otros no tanto, pero, por supuesto, en muchos, por supuesto, todos coincidimos. ¿Por qué? Porque al final somos padres, somos madres, somos docentes, que todos queremos lo mismo, lograr la mejor educación para nuestros hijos. Queremos intentar protegerles mayormente de los riesgos que se puedan encontrar en la vida, pero, sobre todo, prepararles de la mejor manera que adquieran las habilidades emocionales, las competencias necesarias para que al final se conviertan en unos adolescentes y unos jóvenes autónomos que sean respetuosos, que sean empáticos, que sean críticos y que sean, al final, independientes. Yo creo que todos queremos eso. El problema es los nombres, como siempre te digo, igual que veo de los títulos, los nombres que se empeñan en ponerles a cada cosa. Y eso es lo que hace que se nos diferencien a unos y a otros, porque parece que los nombres nos dividen y parece que unos estemos en las antígonas de otros, pero al final todos somos padres y docentes que queremos prácticamente lo mismo para nuestros hijos. Sí. Bueno, has nombrado tú a los docentes. A ver, yo me voy a hacer portavoz de todos, de todos, ¿eh? De todos los docentes. Te tengo que preguntar, por supuesto, que haya un tercer libro con recomendaciones, que yo creo que Conectados, yo lo ponía cuando metí el tuit, yo creo que Conectados puede servir para los docentes también, en gran medida, para que vayamos teniendo una idea, para que entendamos un poco brosis, ¿vale? Pues creo que puede ayudar para los docentes, pero seguramente yo sé que, no sé si estás pensando en hacer un libro, pues eso, pensando también en los docentes y ahí te voy a preguntar también, que creo que ya lo has estado diciendo, ¿no? Y no será la primera vez que hables de ello. No, no, no. ¿Cuál es el uso de los móviles en los centros educativos? Pues, como siempre, una postura bastante abierta a entender muchas posiciones. O sea, eso, por supuestísimo. Yo creo que muchos que hemos escuchado, a muchos de los docentes que estáis aquí esta tarde, hemos entendido que, por ejemplo, dos de los problemas, ¿no? Dos de los grandes problemas que han traído, sobre todo, el uso tan exponencial que ha habido durante los últimos años de los dispositivos móviles personales, ojo, ¿eh? Los móviles, los smartphones, en los centros educativos que más han sufrido los docentes y yo creo que es de lo que se pueden quejar más y en eso lo comparto totalmente, es que, porque además, como te decíamos, ¿no? Como cada vez se han ido dando a edades más tempranas, pues hemos visto aumentar el problema. Por una parte, porque, por supuesto, ha afectado a la socialización del alumnado, ¿no? Cada vez los alumnos han ido trayendo más sus móviles personales a los centros educativos, los están utilizando en todos los momentos fuera del aula, es decir, en los cambios de clase, en los patios, en los recreos, en los comedores, en las extraescolares y eso, inevitablemente, si todos están en ese momento consultando sus teléfonos, consultando sus redes sociales, whatsappeándose, por mucho que entendamos lo que decíamos antes, por mucho que entendamos que hoy se comunican de otra manera, socializan de otra manera, ha ido mermando mucho la socialización analógica que es tan, tan necesaria, por supuesto, hoy en día, porque si no, al final se van perdiendo habilidades sociales que son súper necesarias y que tienen que aprender a cultivar en el centro escolar, que tenemos que desde el centro escolar los docentes todavía enseñarles, porque desde luego, luego yo me encuentro muchísimas carencias cuando me encuentro a ese alumnado que me llega a la universidad, alumnos que no saben expresarse, ya no solo que no saben redactar, sino que no saben expresarse oralmente, porque llevan muchos años en los que solo se expresan a base de redes sociales, a base de WhatsApp, a través de mensajería, y se ha perdido la comunicación oral y la forma de que cada uno exprese sus sentimientos, sus emociones, sus opiniones en contra, los debates, es decir, que tenemos que seguir habilitando el que niños y adolescentes sigan socializando tanto dentro como fuera del aula de manera analógica. Y esto, por supuesto, ha mermado mucho el uso de los dispositivos. También, que puedan haber influido en mermar la capacidad de atención y distracción del alumnado, pues si en algún momento, pues por supuesto, si lo tienen en los bolsillos, y no todos los centros, pues por supuesto, tienen la capacidad de tener taquillas o espacios para poder dejarlos cuando entran al centro escolar y lo tienen en la mochila o en el bolsillo, pues bueno, pues oye, es muy difícil, ¿no?, a un menor de estas edades, pues evitar que en un momento dado lo saque en el aula, mire y no esté atento a lo que tiene que estar, y eso, por supuesto, distrae, distrae, distrae de lo que tiene que estar, que en este caso es escuchando a su profesor y escuchando la materia que tiene que estar escuchando en ese momento en clase, esto es una realidad. Entonces, en estos, en estos dos factores, creo que no facilita nada la presencia de los dispositivos en los centros escolares. ¿En qué otras cosas creo que el problema no es el dispositivo como tal, no es el móvil, no es el smartphone? Cuando centralizamos mucho en culpabilizar al smartphone de, pues, cómo han aumentado los casos, ¿no?, de acoso de ciberbullying a los alumnos, a los profesores, por supuesto, ni qué decir del consumo de pornografía que no se da en los centros educativos o contenidos inapropiados. ¿Por qué? Porque en este caso yo no creo que sea un problema tecnológico. O sea, aquí tenemos un problema como siempre educativo, un problema social y frente a esto lo que tenemos es que seguir formando y educando a las nuevas generaciones y en este caso a los niños y adolescentes en valores. Da igual que tengan un dispositivo en la mano o que no lo tengan. El problema es el concepto que tienen y la gratuidad que sienten en poder acosar, en poder vejar, en poder insultar a un compañero o incluso a un docente. Es en eso en lo que tenemos que formar y educar a nuestros alumnos en que eso no lo pueden hacer ni a través de un dispositivo móvil ni a través del lenguaje oral y eso lo lleva pasando décadas. Entonces, en eso es en lo que veo que no es un problema del dispositivo, del móvil, aunque por supuesto amplifica, amplifica la capacidad de que luego esos acosos y esas vejaciones se puedan trasladar 24 horas cuando salen del cole y lo amplifiquen por otros canales. Pero el problema como siempre es un problema de valores que es en lo que tenemos que inculcar a estas nuevas generaciones. Estoy pensando, Laura, estoy pensando que no sé si eso no es, pero lo digo así como te respondí por la mañana en el debate dominguero. Estaba pensando yo, los móviles amplifican, pero puede ser, digo yo, hasta cierto punto en el caso que estabas hablando ahora de acoso, ciberacoso, etcétera, que porque se ven grabaciones, se vio una esta semana, que esa sería otra cosa que habría que plantearse hasta qué punto deben verse esas grabaciones o no, pero esta semana se vio justo una grabación a una niña autista, bueno, es lo que vi yo el titular, no entre mucho más en ello, sí que llegué a verlo, hasta qué punto puede haber niños o niñas, y voy a decir niños o niñas porque es que yo ya no sé si llegan a ser adolescentes, que lo hagan para grabarlo, pues sí, creo que el problema sigue estando como dices tú, es un problema social, de educación, no es el problema, el móvil en sí mismo, pero ¿crees que puede haber personitas, voy a decirlo así, que realmente que lo hagan para la cámara? Bueno, sí, lo que muchas veces se conoce como happy slapping, es decir, que realmente provocan ese acto de dejar a uno de sus compañeros o compañeras para poder efectivamente grabarlo y luego subirlo a sus redes o distribuirlo por los canales, claro, lo que aquí nuestro papel en este caso, ya no como docentes, en este caso creo que tenemos que entrar antes, tenemos que entrar en las familias porque no todo puede ser responsabilidad de los docentes. No, no, ni siquiera sé si pasó en el centro educativo, creo que sí, pero no llegué a entrar. pero sí, sí, pero que ahora estoy hablando en general, ¿no? Como dijiste, el problema a lo mejor no era el móvil o tal, dije yo, pero a veces se hace. Sí, claro, pero lo que también es que, insisto, cuando en el momento en que ya empecemos a dar los dispositivos a nuestros hijos, sea el momento en el que sea, por supuesto, lo que decíamos, cuando la familia lo decida a la edad que crea que es oportuno por las necesidades de la familia, porque crea que es el momento de madurez de cada uno de sus hijos porque seguramente ocurra incluso a edades diferentes, otra de las cosas en las que tenemos que incidir en esas conversaciones es en las responsabilidades civiles que tienen ya los actos que cometen con esos dispositivos en el entorno digital, que es una de las cosas que también ya los padres tenemos que tener conocimiento, que hasta ahora tenemos desconocimiento, es decir, las familias tenemos que saber que como responsables subsidiarios que somos cuando nuestros hijos son inimputables, por supuesto, tenemos la responsabilidad como decía, subsidiaria de todos los actos que cometen nuestros hijos y por supuesto somos, vamos a ser sancionados civilmente en este caso por los delitos que puedan cometer cuando son menores de 14 años, y estamos viendo y lo llevamos viendo desde el año pasado todas estas primeras sanciones que están viniendo desde la Agencia Española de Protección de Datos como una familia o un padre o una madre han sido sancionados con 6.000 euros porque su hijo había suplantado la identidad de un compañero en Instagram y le había robado fotos y había abierto un perfil como si fuera su compañero en Instagram. por supuesto ni qué decir el caso de Almendralejo que ya ha sido uno de los primeros en los que hay sentencia pública es decir de todo esto también tenemos que empezar ya a hablar en casa no solamente hablarles de normas límites horas de tiempo de pantalla en qué aplicaciones vas a estar sino ahora que ya vas a tener un dispositivo ahora que ya hemos decidido que puedas estar en estas plataformas o en estas aplicaciones tienes que saber las consecuencias de las cosas que hagas mal porque ahora en el entorno digital lo que antiguamente a lo mejor hace 30 años cuando nosotros estábamos en los centros escolares o en la calle lo que a veces se podía considerar una broma ahora ya muchas de esas cosas son consideradas delitos y esos delitos por supuesto tienen unas consecuencias tanto civiles como penales insisto inimputables cuando tienen menos de 14 años pero ya por supuesto penadas civilmente a partir de los 14 y esto lo tenemos que saber las familias es decir tenemos que estar informadas de estas cosas en cuanto les damos tecnología a nuestros hijos Laura estamos aquí seguimos con la entrevista a Laura Cuesta Cano nos queda una pregunta pero Laura hay alguien que ha pedido hablar y yo creo que podemos dejarle porque es que lo hemos mencionado varias veces Pablo hombre es que claro yo creo que si te parece le dejo hombre por supuestísimo que sí claro que sí por Dios ha pedido el micro Pablo ahí le voy a dejar ahí por alusiones no bueno solo hemos hablado bien de él así que por buenas por buenas alusiones digo yo así que venga Pablo buenas tardes además bueno tienes que darle al micro Pablo Pablo solo estaba poniendo 100 100 a las cosas que decías así que Pablo buenas tardes hola que tal nada solamente quería hacer una matización a la pregunta que hiciste porque creo que es importante no me voy a meter en el tema del que se está hablando que es un tema que me apasiona yo lo sé pero es es el momento de Laura y y vamos a escuchar a Laura ¿no? ahora a la pregunta que hiciste lo de estarán los adolescentes hoy en día cometiendo actos de acoso escolar precisamente para la cámara yo te voy a responder sí y no solo sí sino que siempre fue así lo que pasa es que la cámara era diferente pero la cosa escolar si si se entiende bien cuál es la procedencia qué qué temas hay detrás que explican que una persona se levante un día y decida hoy voy a a torturar a un compañero de clase hasta anudarlo como persona siempre hay detrás la búsqueda de una validación de un público lo que cambia es la cámara ahora ha pasado a ser una cámara literalmente y ahora hemos pasado a tener unos medios de rediscusión brutales pero siempre hubo una cámara y te diré más en ausencia de cámara no hubo acoso escolar hubieron otros tipos de problemas y otros tipos de violencias escolares pero la cosa escolar siempre necesitaba una cámara a veces era la clase viendo cómo te pateaban a veces eran tus camarillas viendo cómo vacilabas al empolloncito de clase pero una cámara siempre hubo la diferencia es que esta cámara es una amplificación bruta claro ahora miras cuántos likes consigues cuántas visualizaciones claro pero las visualizaciones y los likes siempre existieron no eran literalmente eso pero gente viéndote y gente aplaudiéndote o sea yo recuerdo especialmente estar en posición fetada en el suelo mientras me pateaban las costillas y recuerdo perfectamente a mi clase alrededor de nosotros haciendo un corrillo gritando más 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 como si fuera un gladiador que me estaba que me estaba dando felpa vale los likes siempre los hubo las visualizaciones incluso las viralizaciones esas historias corrían por el barrio de una manera brutal ha cambiado ha cambiado y ahora tenemos se ha puesto la tecnología al servicio de una cosa horrible quizás no por naturaleza propia sino que se ha empezado a usar así pero vamos la cámara los likes la viralización siempre estuvo cosas que ahora es muy literal y ahora es muy efectiva realizando ese trabajo pero siempre hubo una validación y siempre fue el motivo de acoso escolar sin validación no hay acoso escolar lo cual me lleva a un poco a la reflexión que pasé y yo me cayo ya y es que fíjate que importante sin validación no hay acoso escolar lo mismo lo trasladamos a este tema y si no hubiera público que repiteara que compartiera esas cosas si no hubiera gente dando like si no hubiera gente diciendo no se lo merece o te digo más incluso gente diciendo pues tendrían que darle una paliza al bull al final contribuyendo a que se redifusione más estas cosas no acabarían subiéndose siempre se está buscando una validación además yo creo que alguna vez Pablo y yo lo hemos hablado por privado o sea comparto absolutamente lo que dice pero además hemos compartido experiencias y ahora hablamos mucho más de salud mental y hablamos y está mi compañera Abigail también aquí presente hablamos mucho más de las consecuencias que todo esto provoca en los niños y adolescentes todo esto que sufren a través de en este caso el acoso el ciberacoso o el acceso a contenidos inapropiados pero en este caso lo que estamos hablando el acoso yo que soy más o menos de la época de Pablo y que viví algo parecido seguramente no de la misma manera pero por supuesto los traumas que a mí me han acompañado me siguen acompañando 40 años después y no había móviles como decía Pablo no había no había smartphones no había tablets y no había ordenadores y como digo he seguido arrastrando traumas que me acompañan en este caso en mi caso en el tema de la alimentación durante toda mi vida y no los he superado ni mucho menos así que lo que hablábamos un poco antes la tecnología amplifica muchas cosas no siempre es la causa de todas pero en lo que más tenemos que trabajar en este caso es como yo os decía es en los valores que tenemos que inculcar en estos niños y niñas en que sepan el sufrimiento gratuito que causan a otros niños porque muchas veces pensamos que nuestros niños pueden pueden estar siendo víctimas de algún tipo de acoso o de riesgo pero a veces no pensamos que pueden ser ellos mismos los propios acosadores yo entiendo que para un padre o una madre es muy difícil pensar que su hijo o hija pueda ser la persona que esté haciendo daño pero también en algún momento nos tenemos que poner en ese papel tan duro de pensar que puede ser que puede ser que sea una de esas personas como decía Pablo no solamente de las que digan de las que griten pero de los que sí que estén jaleando para que sigan entonces eso también tenemos que pensarlo y como decía eso se trabaja en el entorno analógico y siempre se ha trabajado desde hace 40 años no solo ahora una pregunta que os hago los dos para cerrar este tema por si no sé si tiene lo que lo que hacen las redes sociales en este sentido la tecnología puede ser también como no lo sé pregunto aumentar la humillación hombre es que tiene mucho potencial para conseguirlo y además tenemos el problema de que incluso la gente que quiere hacer algo bueno entre comillas poniéndose de parte del agredido acaban fomentando la humillación es que ese es el problema al final las redes sociales son una herramienta se te oye un poco bajo Pablo ¿me escuchas mejor? sí que decía que al final las propias personas que están por decir de alguna manera en contra de la acción que se está difundiendo en ese momento acaban actuando en contra de la víctima porque redifunden los vídeos de la agresión a veces incluso con la mejor intención del mundo redifunden datos personales de la agredida por ejemplo en el último caso del que me estás hablando se inventaron que la víctima tenía una deficiencia ha salido del papá y todo diciendo que por favor dejen de redifundir esa mentira esa mentira lo acabo de decir yo ¿ves? ya lo hice mal no, pero tú no has dado datos lo has dicho muy bien no, ni lo he compartido la verdad tampoco lo he compartido el problema es la persona que ha compartido el vídeo que ha compartido la cara de esa niña y la cara de las agresoras que ha dicho que ha difundido datos personales que ha difundido que la niña tiene una deficiencia que ha difundido los usuarios de Instagram de los agresores para que todos podamos ir a dicharlo ese es el problema y esa gente se piensa que están en contra del bullying pero realmente están realizando otra forma de bullying entonces claro ese es el problema incluso la gente que quiere hacer algo bueno está si me permites la palabra cagándola mucho entonces al final el problema está en que las redes no es el sitio no es el sitio hace poquito publiqué un tuit que ponía que Twitter no es el sitio en el que hablar de bullying cuando sale un caso de bullying ¿por qué? porque primero tienes a media red aplaudiendo a los agresores porque así los niños aprenden a no ser seres de cristal entre comillas tienes al otro medio pidiendo bullying contra dos bullies y tú dices si estás pidiendo bullying no estás luchando contra el bullying hijo mío en mi vida y luego si tú apareces y dices mira esto no tiene sentido te hacen bullying a ti es una pasada es decir este no es el sitio este no es el foro entiende foros oportunos para para hablar de esto pues espacios como los que estás creando tú que son espacios de respeto de integridad de constructivos entiendes a lo que me refiero que al final viene siendo una parte de la red social pero es una parte que te has currado es una parte con un público que no es el público habitual vamos a hablar las cosas como son o sea son gente que se comporta como personas y no como usuarios y es una diferencia muy grande entonces cuando te comportas usuarios cuando te enfrentas usuarios que se comportan como usuarios no como personas al final se arma se arma y ya te digo por ejemplo si ni más dejo eso se ha estado difundiendo ese dato falso sobre esta niña y le están haciendo un montón de daño están haciendo un montón de daño a la familia incluso a aquellas personas que lo que pretenden es entre comillas apoyarla ¿vale? y al final ¿qué se demuestra? se demuestra que esta no es la herramienta así como se está usando esta no es la herramienta para tratar ese asunto y que la gente que la usa no es la gente que tiene que tratar ese asunto esa es mi opinión sí esto es es como intentar apagar un fuego con gasolina se nos va se nos va las redes se nos van a dar entonces no es el mejor el lugar bien vale pensé que ibas a decir algo muchísimas gracias Pablo por tus intervenciones y también por tus palabras muchas gracias Pablo venga gracias por dejarme a todos felicidades Laura gracias Pablo bueno Laura vamos a retomamos que ya estábamos terminando bueno ya es que yo con Laura de verdad es que la otra vez también estuvimos hablando un montón de tiempo os recomiendo el space anterior que tuve con Laura pero venga vamos a terminar la última ya no la puedo hilar porque ya no sé ya de lo que estábamos hablando pero bien vamos por allá estábamos hablando de pantallas anteriormente y cuando se hacen recomendaciones por ejemplo de no usar un móvil más de X horas o de su uso o no en las aulas quizá estamos como generalizando es decir no puede depender a veces del contexto concreto bueno en eso justo en eso es en lo que en lo que estamos ahora mismo metidos o sea prácticamente todas las comunidades autónomas han regulado ya su uso quitando bueno País Vasco que lo deja en función de la decisión del centro en principio lo que más o menos unánimamente unánimamente se ha decidido es que no haya dispositivos móviles personales por lo que decíamos en horario lectivo y en ninguna zona del centro escolar por lo que decíamos pues cambios de clase recreos patios comedores actividades complementarias extraescolares prohibidos o que no haya mejor dicho que no haya no permitidos ni en infantil ni en primaria y luego en el caso de secundaria pues se se reducen ¿no? a la actividad pedagógica siempre y cuando pues sea una actividad que esté regulada que esté diseñada con criterio del equipo docente esto que tiene todo el sentido como hablábamos antes cuando hablábamos de por qué afectaban o en qué medida afectaban los dispositivos personales de los alumnos en los centros escolares lo que no tiene que confundirse es con la tecnología digital en general y esto es un poco lo que yo siempre me intento un poco afanar en hacer esa distinción entonces obviamente que en algún momento puntual por supuesto en secundaria o bachillerato los profesores quieran o necesiten utilizar los dispositivos móviles porque no tengan otro recurso o porque sea el necesario para poder pues enseñar ¿no? o realizar algunas actividades que vengan a educar o fomentar las competencias digitales tal y como se pide ahora en el marco regulatorio de competencia digital docente ¿no? porque indiscutiblemente sabemos que tienen que salir de cada etapa tanto de infantil y primaria secundaria con ciertas habilidades y ciertas competencias que aunque muchas veces nos encontramos y lo he leído lo he leído por ahí que no para aprender sobre educación afectivo asexual se tiene que poner a los niños a practicar sexo en clase que a veces las veces que hacemos unas comparaciones pues un poquito tremendas es verdad obviamente eso no hace falta por supuesto que no pero sí que es verdad que según las competencias que marca ya por ley ¿no? la regulación europea y en este caso el marco regulatorio de competencia digital docente sí que los menores en este caso sobre todo de secundaria tienen que salir con ciertas habilidades como puede ser creación de ciertos contenidos digitales saber buscar y filtrar información veraz en cuanto al tema de bulos y desinformación el saber utilizar ciertas aplicaciones que muchas por supuesto significa que tienen que utilizar dispositivos digitales o sea es verdad es verdad que podríamos aprender a programar HTML solamente con teoría con un libro pero hombre es bastante dificultoso si lo hacemos con la práctica y si lo hacemos con un ordenador y con un profesor que al mismo tiempo nos esté enseñando paso a paso como es el lenguaje igual que sea HTML que sea Javascript pues vamos a aprender mucho más fácilmente entonces como te decía para adquirir ciertas competencias digitales tal y como nos marcan se van a necesitar hacer con dispositivos digitales en cierto modo no tiene por qué ser necesario seguramente hacer un examen con un CAHOOT y tener que hacerlo con un smartphone del alumno es decir lo que tenemos es que pensar realmente cuando los dispositivos realmente benefician o bien al aprendizaje del alumnado o bien aumentan la motivación del alumnado para estar pendientes de la materia que se está dando entonces a lo mejor realmente efectivamente pues cambiar un tipo de examen que se puede hacer perfectamente en analógico o cambiarlo por un CAHOOT pues no suma no tenemos ninguna evidencia de que realmente mejore la comprensión en este caso del alumnado por hacerlo con esta metodología a través de un dispositivo como un smartphone pero a lo mejor sí que es necesario o más que necesario sí que sería beneficioso para alguna materia de no sé de ciencias podría ser de ciencias sociales si utilizamos los smartphones para emplear alguna herramienta de realidad aumentada virtual o mixta por ejemplo si queremos pues no sé si estamos estudiando el universo o si estamos estudiando el cuerpo humano que muchas aplicaciones las hay maravillosas de realidad aumentada que por supuesto no es lo mismo estudiar el sistema digestivo o el sistema nervioso en un libro en una fotografía que realizarlo con una de esas aplicaciones entonces como digo al final la tecnología digital y en este caso la tecnología educativa lo que nos va a llevar es al buen empleo de cada uno de los dispositivos igual que sean dispositivos móviles o cualquier otro tipo de dispositivo digital en el aula siempre que sea complementario no sustitutivo en general de el resto de herramientas analógicas que los docentes tienen que seguir utilizando en el aula por supuesto que sí o sea yo lo que creo es que al final los docentes tendrán que ver cuando esas tecnologías digitales mejoran en este caso un tipo de aprendizaje motivan más al alumnado pueden dar pues como digo una materia concreta o una parte no digo una materia sino una parte ¿no? una actividad y con el resto por supuesto de la asignatura lo van a hacer lo van a seguir haciendo por supuesto tradicionalmente con libros en papel con cuadernos con folios y con lápices yo creo que de eso se trata de implementar correctamente la tecnología que no se ha hecho ni mucho menos bien en todos estos años que llevamos con la digitalización de los centros yo en el caso de mis hijos creo que lo he visto de una manera que a mí me ha parecido muy correcta mis hijos han tenido libros de texto hasta segundo de bachillerato y se ha complementado cuando los docentes en algún momento utilizaban o les pedían que llevaran el ordenador a clase o les pedían que iban a complementar alguna actividad con la grabación de los móviles para algún trabajo por ejemplo de tecnología pero como digo han ido complementando lo que es la docencia con libros de texto que como digo lo han utilizado hasta segundo de bachillerato los libros de texto con el uso de tecnologías digitales ya fueran iPads ordenadores o smartphones de manera progresiva para que ellos fueran aprendiendo a utilizar cada uno de los dispositivos en diferentes asignaturas y en diferentes materias para ir aprendiendo el uso de diferentes aplicaciones y que fueran adquiriendo competencias y habilidades para utilizar estos elementos estos dispositivos Pues Laura muchísimas gracias yo antes de antes de terminar y quiero bueno comentar no ha habido preguntas menos mal porque es que llevamos dos horas muchas gracias claustro virtual pero bueno voy a dar las gracias a las personas que han estado en Youtube Javi Lourdes que siempre lo digo mal que decía estoy escuchando yo pero luego se lo pasaré a mi marido el tono lo pongo yo pero bueno Julio César que también ha estado por ahí y bueno en Twitter que le vamos a seguir llamando Twitter ha habido muchísimos comentarios yo creo que bueno no simplemente nada muchos comentarios tenemos por ejemplo a Maestro Ilusionista que decía cuidado también con el juego online con micropagos que también está en muchos juegos decía por ahí y luego bueno muchísimos comentarios por aquí es que claro ahora es cuando voy a dejar por ahí a gente y no quiero así que no voy a decir nada más pero sí que hay muchos comentarios que podremos ver luego pero yo creo que no vale la pena que me meta claro si nos metemos a hablar de juego de azar de loot boxes y cofres botín nos tiramos una hora más efectivamente que de eso sí que podríamos hablar largo y tendido que efectivamente son los grandes riesgos en este caso de los videojuegos como al final se están mecanizando con todos estos elementos propios de las máquinas tragaperras y nunca mejor dicho el juego de azar en la mayoría de los videojuegos es una de las cosas en las que las familias tenemos que estar atentas no ya por el videojuego en sí sino por todas estas mecánicas que cualquier juego que a priori nos puede parecer inofensivo por el código Peggy lo que os decía que como un Fortnite puede tener un código Peggy 12 o un FIFA que también creo que es código Peggy 7 o 12 pero el problema son las loot boxes que en este caso pueden ser desde un sobre los llamados sobres bueno ahora ya no se llama FIFA ahora se llama FB24 pero que al final siguen todas las mecánicas aleatorias del juego de azar y esto al final es lo que engancha a nuestros hijos para que luego potencialmente puedan acabar interesados por las webs de apuestas deportivas y no solo lo vemos en videojuegos a lo mejor de adolescentes sino que ya estamos viendo no solo micropagos sino temas muy parecidos a las loot boxes en juegos como Roblox que sabemos que es código Peggy mucho menor para niños más pequeños entonces sobre esto sobre lo que tenemos que alertarnos no sobre el hecho de los videojuegos en sí si son buenos si son malos porque no no es que no como decías tú no podemos generalizar si jugar a videojuegos es algo malo si genera adicción sino qué tipo de videojuegos podemos jugar o pueden jugar a nuestros hijos qué elementos hay dentro de los videojuegos que pueden ser perjudiciales para nuestros hijos y por supuesto el tiempo de pantalla que pueden jugar a nuestros hijos ojo dependiendo también cómo sean nuestros hijos habrá niños que sean muchos más irascibles nerviosos a los que posiblemente jugar una hora seguida a cualquier videojuego le puede afectar y tenemos que reducir tiempo de pantalla y habrá niños pues mucho más tranquilos sosegados que cuando le decimos oye para que tenemos que cenar no hay ningún problema y oye puede jugar pues posiblemente un media hora sin problema porque no le afecta de ninguna manera entonces tenemos que conocer cómo son nuestros hijos y por supuesto tenemos que conocer cómo es el videojuego y todas las mecánicas que hay dentro de los videojuegos oye que justo has mencionado a Abigail y como la has mencionado hay un comentario de ella que dice las aplicaciones educativas están en este momento premiando el trabajo académico con minutos de juego de recompensa esto también habría que regularlo bueno ella dice hay que regularlo claro sí eso lo hemos hablado mucho en la comisión efectivamente es una de las cosas de las que se habla que cualquier aplicación educativa que se use en los centros escolares obviamente sobre todo ya no las aplicaciones educativas que se puedan encontrar de ámbito familiar sino especialmente los centros educativos no puedan venir con juegos que recompensen cuantas más horas de uso sino que al final sean aplicaciones educativas que se usen exclusivamente con un objetivo pedagógico y educativo pero nunca que incluyan juegos que tengan mecánicas de recompensa en ningún momento pues Laura vuelvo a tener tu libro conectados en la mano que de verdad que es que me encanta me encanta vuelvo a destacar su componente didáctico accesible y muy práctico yo de verdad que lo recomiendo parece ni que Laura me hubiera dicho Ingrid habla de mi libro al principio por el medio y final y entonces no fui yo la que le dije a Laura Laura voy a hablar de tu libro porque me ha parecido una maravilla Laura bueno o vuelves cuando saques el tercero o antes pues no lo sé si voy a año por libro pues nos vemos en septiembre el año que viene bueno yo ahí ya tenemos una cita bueno tú y yo no nos vamos a ver en noviembre creo porque he visto por ahí unos horarios y creo que tú vas un martes y yo voy un miércoles creo pero ahí tienes me cachis sí 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 ahí hay una cita en noviembre en Madrid sí 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 efectivamente efectivamente pero bueno seguro es que bueno sí ya martes Laura y yo nos vimos tuvimos la suerte de vernos cuando fue Madre Esfera el año pasado pero bueno ya tengo ganas de volver a verte y poder darte un abrazo así que nada por mi parte Laura enhorabuena muchísimas gracias por estar aquí otra charla imperdible no me gusta mucho la palabra imperdible porque si la pones en Twitter pues alguien te dibuja un imperdible pero una charla imperdible para mí tienes muchos comentarios ahí con el hashtag de charla con Ingrid así que tú misma ya te puedes poner con ellos si quieres echarles un ojo pero Laura se pone ahora da igual que den las 12 Laura se pone ahora inmediatamente y sobre todo bueno indiscutiblemente mil gracias a ti siempre por la oportunidad de hablar contigo que siempre es un placer es un lujo estos ratitos que pasamos tú con café yo con un té que yo soy más inglesa para esto ah bueno pues somos somos muy británicas entonces y sobre todo pues el el ver a a todos estos compañeros y amigos de las redes que algunos todavía no he podido no he tenido la suerte de poder desvirtualizar a otros y así que tengo la suerte de poder verles y escucharles en persona por eso gracias que encima estén aquí un domingo escuchándonos o sea que de verdad mil gracias por por escuchar por compartir por debatir como decíamos al principio de la charla yo creo que al final nos enriquecemos todos escuchando pues las ideas de todos y las opiniones de todos porque porque al final siempre aprendemos cosas nuevas cada día eso es lo más maravilloso fíjate yo estabas hablando cuando justo dijiste eso que decías todo lo que aprendías de personas que pensaban diferente etcétera a mí eso me pasa todos los domingos con el debate dominguero yo el de hoy no pensé que fuera a llevar los resultados que lleva pensé que iban a ser diferentes y siempre me pasa y escuchas como dices tú veo los comentarios que deja la gente que al final el debate dominguero a veces plantea dicotomías que no son reales ¿no? porque lo hablamos al final lo ponía creo que Elvira que te movías en los grises que al final no es blanco ni negro pero más que allá el debate dominguero para mí la riqueza que tienes en los comentarios que a mí me permite ver otras realidades y otros puntos de vista y a veces empiezo el domingo con un planteamiento y llega la noche y digo yo pues es verdad que no es como yo pensaba o no yo no justo estoy pensando en el de hoy pero sabes entonces eso creo que es algo bueno que nos dan las redes sí y sobre todo el escuchar otras realidades porque a veces de verdad nos es tan difícil salir de nuestra de nuestra zonita de confort y el poder pensar ¿no? en otras realidades que hay fuera ¿no? de este círculo cercano que parece que es en el que nos movemos y es un ejercicio que es el que intento yo hacer un poco diariamente y pensar que siempre un poquito porque siempre se lo digo a mis hijos es una cosa les tengo machacados con el que son hiper afortunados han tenido la suerte de crecer ¿no? en una casa en el que afortunadamente han tenido pues una educación han tenido la suerte de poder pues lo que te decía ¿no? de poder estudiar pues con libros con tecnología de poder elegir ¿no? pero hay miles de familias que no pueden elegir y siempre les intento poner ¿no? y que vean esas realidades de familias de contextos vulnerables de todos esos niños y niñas que están solos que son los que llamo yo los niños llave ¿no? que llegan a casa pues con muchas veces con 7 con 8 añitos con padres y madres que están 12 14 horas trabajando y por supuesto ni tienen ni el tiempo ni tienen las competencias para poder acompañarles en este nuevo entorno digital que a veces ese único smartphone que tienen es la única manera que les da seguridad a esas familias de poder saber que sus hijos han llegado bien a casa porque no tienen otra manera de hacerlo porque ellos están todo el día trabajando fuera de casa y sus hijos solos en casa entonces tenemos que pensar insisto a veces un poquito fuera de nuestras realidades que a veces pues bueno es muy fácil acomodarnos ¿no? en nuestra casita ¿no? en donde vivimos nosotros y claro y entonces tenemos que pensar un poquito más allá ¿no? en todas esas familias padres madres niños niñas que no viven como nosotros que tienen más carencias y cómo puede a veces nuestras decisiones afectarles para bien y para mal eso es y pensarlo un poquito antes de juzgar porque juzgamos desde nuestra realidad desde nuestra posición y eso bueno como estás diciendo bueno yo simplemente para terminar decir también que cuando dije que estaba intentando que mi perfil fuera un perfil sin fotos y sin vídeos de menores pero siempre lo digo o sea que es cuando alguien me nombra pues sí que en realidad le pongo un comentario etcétera solo que a veces no lo retuiteo sí que es verdad que suelo escribirles por privado y explicarles por qué no lo hago pero yo también o sea comprendo que un docente pueda tener esa esa ¿cómo se dice? no me sale la palabra ya claro llevamos dos horas que puede tener ese impulso de poder compartir de poder como esto que pasa con las familias pasa también con los docentes ¿no? quiero enseñar esto que he hecho quiero enseñar entonces yo tampoco lo vamos lo demonizo no lo demonizo sí 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 no lo digo desde mi perfil pero siempre con el respeto como dices tú también ¿no? a todo el mundo que además no lo está haciendo pues con ninguna mala intención no ni mucho menos sí sí mira yo me desquito con mi perro yo tengo un yo soy como Isabel Ayuso y soy la community manager de mi perro que tiene su cuenta en Instagram entonces todo lo que no he publicado de mis hijos pues le llevo la cuenta a mi perro y publico desde que prácticamente desde que nació fotos de él y entonces pues al pobre no le pido opinión y entonces al pobre le saco le saco miles de fotografías y se las publico en Instagram que él no se queja es un perro precioso además que alguna vez has puesto una foto en Twitter y es precioso sí 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 pues nada más Laura yo creo que lo dejamos aquí ya llevamos muchísimas gracias por dedicarnos más de dos horas muchísimas gracias siempre porque creo que tienes un perfil no sé a mí me encanta es un perfil maravilloso te mueves en eso no eres nada radical te mueves en la comprensión en la reflexión y bueno ese doble perfil que tienes me parece que lo hace súper valioso además perfil profesional y también familiar por decirlo así lo que decía antes que hace que todo lo que aportas para mí tenga un gran valor un valor extra añadido desde mi punto de vista y nada por mi parte quedamos para nuestro próximo abrazo Laura a ver si quedamos antes fantástico pero no me voy a hacer una foto contigo que no que es broma por supuesto que sí hombre que ya tenemos alguna por ahí que conste sí 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 pues nada muchísimas gracias eso sí habrá gente que se esté preguntando cuándo va a empezar la sexta temporada de las charlas educativas en realidad ya estamos en la sexta temporada no ahora es charla con Ingrid pero estamos en la sexta temporada pero sí vamos a empezar los miércoles ¿cuándo? pues muy muy pronto y nada pues os lo pondré por redes y nada esto está a punto de empezar y venimos con muchísimas novedades que espero que os gusten mucho Laura muchísimas gracias de nuevo claustro virtual comunidad de las charlas educativas muchísimas gracias por haber estado ahí este directo tan largo y por todos los comentarios que habéis puesto que ahora pasaremos a echar un ojo un abrazo a todos a todas gracias a todos muchos besos chao 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 chau Gracias por ver el video.